Muy bien, pues nada, os doy la bienvenida a este coloquio sobre montaje. Y bueno, sobre montaje y en concreto sobre la figura del ayudante, en fin, todos los puestos que apoyan en general la figura de montaje auxiliares, digitalizadores, becarios, todos los que hay y que ahora intentaremos ir desgranando. Y lo primero que quiero decir es que estoy muy contento, porque la verdad es que a mí me gusta mucho hablar de montaje y entonces es el día ideal. Es cierto que el sistema, digamos, el medio este online no es el que más me gustaría. Me hubiera gustado estar en la universidad, vernos las caras presencialmente en el campus, pero no importa, no pasa nada. Esto no nos va a impedir, digamos, tener un buen rato hablando de montaje y además no os va a impedir a vosotros hacer preguntas. Cualquiera que queráis, sabéis que en el interface creo que hay un sistema para que podáis hacer las preguntas a uno. O a varios invitados, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo creo que es una buena oportunidad hablar ahora de montaje. Yo creo que es la especialidad casi más oscura, más desconocida, más oculta para el público e incluso me atrevería a decir que hasta para otros medios, para otros profesionales de la profesión que tampoco la tienen muy clara, ¿no? Los actores, no sé si saben del todo qué es lo que pasa en la sala, ¿no? Y me parece bien ir descubriendo qué es lo que ocurre, ¿no? Pero en este caso concreto me hace todavía más ilusión por los invitados de lujo que tenemos, que son unos profesionales, bueno, hay de todo. Hay de cine, de tele, de largo, de corto, de series, de documental, de ficción, hay hasta de autopromoción, con lo cual creo que nos pueden pintar un panorama muy completo del mercado de trabajo actual, ¿no? Y además, yo qué sé, algunos, es que los he visto crecer. Algunos han sido ayudantes míos y desde entonces han seguido una carrera, han llegado a montadores, han hecho un montón de cosas, han trabajado en todas partes. Así que me hace mucha ilusión. Tenemos incluso un ingresado de la Universidad Rey Juan Carlos, tenemos a alguien que ni siquiera llegó a acabar la carrera, no vamos a desvelar quién, pero para que veáis que no es una utopía, se puede llegar a trabajar. Y nada más, no quiero alargar mucho la presentación. Bueno, quiero dar las gracias, efectivamente, a todos los que están haciendo posible que tengamos este evento online, pues desde los que se están encargando de la realización, que es el vicedecano de Tecnologías, Mario Rajas, a María Bastida. También gracias a María Lara, que se va a encargar de coordinar la parte de las preguntas para dar pie a todo lo que queráis comentar. Y nada más, simplemente voy a darles paso a ellos, que son los importantes, ¿no? Voy a comenzar por María José Rehecho, que la verdad es que es una todoterreno, lleva más de 14 años en el sector y ha hecho, bueno, cuando yo la conocí, incluso estaba de ayudante, pero sobre todo hacías hasta las presentaciones de las demos oficiales para la propia AVI, para cuando había las sesiones en que había que practicar con las nuevas versiones, pues ahí estaba ella, ¿no? Pero bueno, desde entonces lleva toda una carrera que ha llegado a hacer 8 pelis, ha hecho varios documentales, ha hecho series un montón, ha hecho programas de tele también. Creo recordar que yo te vi en Masterchef, pero habrá algunos más. Son todos tuyos. Nada, antes de empezar, pues las gracias a todos los que estamos participando y a ti, Antonio, porque la verdad es que yo soy muy tímida y esto me da bastante vergüenza, pero viniendo de ti, o sea, con el cariño que te tengo y que empecé contigo, pues me apetecía y sobre todo porque yo estudié, bueno, hice primero un módulo, luego como estaba yo un poco con 20 añitos, no sabes muy bien qué vas a hacer, dices, pues sigo estudiando, me hago la carrera y la verdad es que me hubiera gustado que me enseñasen cómo es la parte laboral, porque la carrera a mí me parece que es muy útil y me dio sobre todo la curiosidad la curiosidad y el saber, o sea, el querer buscar para seguir creciendo y aprender y bueno, me dio un poco las herramientas, pues como para situarte, ¿no? Luego ya la forma de trabajar, pues es a base de ir tropezándote e ir encontrándote, pues si tienes más suerte en unos montadores u otros, van a definir mucho también tu experiencia. Y bueno, yo cuando empecé, empecé digitalizando, que es un poco lo habitual. O sea, lo que ha comentado Antonio de Avid, pues yo a mitad de carrera hice un curso de los del paro, que ahora por desgracia no suelen ser fáciles de acceder o por lo menos no son gratuitos y en aquella época, ya tengo una edad, entonces hace como 15 años, eran gratis, eran muy duraderos, se impartían profesionales y algunos teníamos la suerte que nos derivaban a una beca en Navis España y yo estuve un par de añitos allí y me dedicaba pues a hacer piezas para una página web que tenían ellos, donde entrevistamos a montadores y ahí empezamos a visibilizar un poco la figura del montador, porque lo que decía Antonio es que es un departamento bastante poco conocido, porque normalmente dicen que hagan montaje, que hacen los escenarios. Es como si, donde se montan los actores. O sea, ni siquiera muchos departamentos de las series o de las pelis saben muy bien qué es lo que se hace. Y yo, bueno, pues eso, estuve ahí haciendo también demos, enseñando un poco a otros amateurs a introducirse un poco en lo que era la herramienta de Avid, que era lo estándar. Pero eso me parecía poco creativo y me aburría un poquillo y tal. Y estaba mientras estudiando y ya terminé tercero, cuarto, que lo hice ahí a la vez. Me quedaba una asignatura solo y me pensaba ir a Londres, en plan un año sabático y ya volveré y termino la carrera, me presento cuando haga falta y tal. Pero tuve la suerte de que Antonio y María iban a hacer una peli, necesitaban un ayudante y dije, pues, ¿qué voy a hacer yo en Londres? A lo mejor tengo la oportunidad de empezar a digitalizar. Aunque sea por las noches, aunque sea un poco difícil y no mal pagado, porque ni me acuerdo lo que pagaban, pero bueno, en ese momento era lo de menos. Seguramente sería muy poco. Yo sí que me acuerdo que eran muchas madrugadas, pero bueno. Y entonces me quedé aquí y ya fui enganchando un poco, pues, con una serie diaria, con luego alguna ficción de prime time. En la crisis tuve que pasarme un poco a la tele y ahí me fue un poco más fácil dar el salto a montar. Tampoco me hacía muy feliz y dije, bueno, vuelvo a la ficción, que al final es lo que yo siento un poco más mío. Y volví de ayudante y estoy feliz. Es un puesto que me gusta y por eso también me apetece mucho esta charla, porque solo parece que está el montador. Pero claro, detrás del montador, para trabajar bien y hacer bien su trabajo creativo, que es muy difícil, necesita tener mucha ayuda. O sea, que esté todo en un entorno fácil. Entonces, el ayudante, pues, lo que tiene que hacer es controlar todo el material. O sea, conocerte el guión de pe a pa, controlar todo el material que va entrando. Para que lo pueda utilizar. Y si algún otro departamento necesita, pues, yo que sé, los scripts para record, de alguna secuencia que se ha olvidado, que tienen que retomar o cualquier cosa. Y luego, pues, en el día a día le puedes echar una mano buscando música, premontando o haciendo promos o los avances y los resúmenes que se hacían en las series de cadenas generalistas antes. Ahora ya en plataformas esto se está perdiendo. Pero bueno, al ayudante le meten otras funciones. O sea, que al final no se aburre tampoco. Y una vez que ya está toda la peli, pues, encargarse de los procesos y volver a preparar material para otros. O sea, el ayudante es un poco como un apagafuegos. Está ahí para ayudar tanto a preparar lo que viene como a preparar lo que tienes que pasar. O sea, la pelota que va a los diferentes departamentos de post, de sonido, de música, color, efectos. Entonces, bueno, pues, o sea, estás ahí como para todo. Se echan horas, a veces te llevas alguna bronca, sabes, es un puesto que hay que tener mano izquierda y resiliencia, perdón. Pero también es muy agradecido porque, aunque lo haces en soledad, pero tienes la capacidad de hacerlo minuciosamente, perfecto, a veces no está mucho tiempo. Pero bueno, eso ya aprendes a organizarte y a economizar cada paso, cada control C, cada comando. Es oro el tiempo y poco más, no sé qué más añadir, la verdad. Yo sí que estudié, hice muchos cursos al principio porque estás un poco perdido. Pues hice un curso, pues el de Avis, hice otro de Afte, porque a veces te toca hacer los créditos o alguna composición sencillita. Bueno, depende, si sabes más, pues aprovecharán y utilizarán más saber hacer. Y luego hice un curso de documentales que me dio Antonio Escalonilla, que está aquí. Y bueno, o sea, al principio, esa es una carrera que, o sea, una carrera laboral en la que vas a tener que sacrificar. Al principio, sobre todo, o sea, no es llegar y besar el santo y decir, ay, qué bonito es montar, quiero hacer una peli. Te va a tocar trabajar de noche, empezar sincronizando, que a lo mejor te parece más aburrido. Pero bueno, tienes que ir valorando cada vez que te ofrezcan un proyecto, pues compensar. Te apetece más ese proyecto, te apetece más el sueldo, el horario, la gente. O sea, hay como muchas cosas alrededor antes de tomar la decisión. Pero la vida es eso, tomar decisiones y es una suerte poder tomarlas, ¿sabes? Tener en tu mano hacia dónde vas. Es inestable, sí, pero bueno, es entretenido. O sea, ahí tengo amigos de la carrera que no podían con ese tipo de vida laboral. O sea, ahí que el coste de oportunidad que habréis estudiado en economía seguramente se aplica a esto. Cada decisión que tomas vas a sacrificar o aprovechar unas cosas. Y no sé muy bien qué más decir. Espero que se haya servido porque me siento un poco ridícula. No te preocupes. Es que además de esta manera que estamos así online, pues es un poquito complicado. Pero no, no, yo creo que es muy interesante. Y además seguramente a algunos de los estudiantes o a las personas que sea que estén mirando esto, pues seguro que les han surgido nuevas dudas y ahora te van a ir preguntando. Pues no sé si ya cotilleos como el sueldo que decíamos antes o alguna otra duda sobre el proceso o lo que sea. Pero bueno, ahora lo iremos perfilando. Pues nada, yo voy a dar paso ahora a Carlos, que lo tenemos por aquí. Creo, ah, aquí está. Se me escapaba en el puzzle. Lo primero que voy a contar es, evidentemente, que es ex estudiante de la Universidad de Régimo Carlos. O sea, que se puede salir de la Universidad de Régimo Juan Carlos y encontrar trabajo. Efectivamente. Sí, se puede. Entonces, Carlos lleva ya como 15 años trabajando sobre todo con tele, ¿verdad? Sí, el tono. Y ahora ha hecho... A ver, solo televisión, sí. Bueno, porque ha hecho ya como más de 70 programas, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero, bueno, daros las gracias. Gracias, Antonio, por invitarme a este coloquio. Cuando me llamaste, la verdad que, bueno, me hizo mucha ilusión. Rápidamente te dije que sí. No sabía lo que iba a contar. Y, bueno, llevo días pensando. Y la verdad que yo me siento una persona muy afortunada. Me siento muy afortunado porque me dedico a algo que realmente me gusta mucho. Realmente me gusta... Trabajo en un mundo laboral que es muy bonito. Es muy bonito porque... Y aquí es donde, a los que nos estéis escuchando, que es lo que dice Antonio, de que realmente se puede. Aquí tenéis el ejemplo. Efectivamente, yo estudié en la Régimo Juan Carlos, en Fuenlabrada. Yo me acuerdo, en primero de carrera hice un curso, como bien ha dicho María José, hice un curso de AVID y me acuerdo un día que tuve una conversación con Antonio y le dije que iba a dejar la carrera. Y entonces Antonio diría, joder, pues si solo llevas un año. Tampoco es para tanto. El caso que, bueno, se debió de quedar ahí con el asunto y me acuerdo que ese verano me llamó para trabajar. Y aquí es donde doy las gracias a María, que es su hermana, que, bueno, me acogieron en algo que realmente yo, pues, no tenía ni idea. Me acuerdo ese día que llegué allí a un polígono a las afueras de Madrid para una serie que íbamos a hacer que se llamaba Los 80, de José Coronado. Y yo me acuerdo que cuando Antonio me llamó para ofrecerme el puesto, yo sí me acuerdo del primer sueldo. Yo sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Me acuerdo que cuando Antonio me ofreció el puesto por teléfono, yo le dije, ah, pero eso es lo de darle al botón rojo, ¿no, Antonio? Claro, ya ni sabréis de lo que os estoy hablando porque era la herramienta de capturar que ya, pues, ya no se digitaliza como tal, ¿no? Y, claro, Antonio decía, ay, Dios mío, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo, María? Mira lo que te voy a mandar. Y María, la verdad, que de manera muy paciente me ayudó y me enseñó un mogollón. El caso, a todos los que estáis ahí en la universidad, de verdad, yo lo primero os quiero felicitar. Os quiero felicitar porque hay que poner en valor lo que estáis haciendo, que es, habéis elegido una carrera, para mí, muy bonita. Quien os diga que es una carrera muy fácil, muy sencilla, ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil y ahora es donde vais a demostrar, porque lo vais a hacer y muchos vais a llegar a meteros en este mundo laboral que realmente es apasionante. Y es apasionante, os voy a decir, ¿por qué? Por lo menos para mí, que prácticamente todo lo que he hecho es televisión. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a contar historias. Y contar historias, la verdad, que es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Y sobre todo, dentro de todo lo que es el mundo de la televisión, como en todos los proyectos, hay muchos puestos, son equipos muy multidisciplinares. Pero sí que os puedo decir una cosa, que los que elijáis montaje, vais a ser los más privilegiados. Porque es el más divertido. Es donde podemos elegir cómo contar, qué contar, de qué manera y donde podemos elegir el conseguir entretener. Y eso de verdad, para mí, a día de hoy, es lo más maravilloso. Ayer, por ejemplo, ahora estamos preparando un programa que hemos empezado el domingo a trabajar y ayer estaba haciendo el sumario y me fui a hacer el sumario y dije, voy a hacer el sumario, vamos, que no se despegue nadie del programa. Bueno, pues con esa pasión y con esa alegría, pues mola ir a trabajar, la verdad. Como en todo, hay cosas buenas, hay cosas malas. No os voy a decir que no, no os voy a decir que todo es maravilloso. Ya lo ha dicho María José, hay mucha inestabilidad, hay, bueno, luego hay, pues, hay choques entre departamentos, hay, luego a veces, pues, tienes que tragar con según qué cosas. Pero de verdad que yo, si os tengo que destacar algo, es que es un trabajo, para mí, muy bonito. Por suerte, lo tengo en la oficina y lo tengo también en casa. Bueno, yo la verdad que estoy muy contento. En cuanto al ayudante, pues para mí, qué deciros. El ayudante, si es verdad que siempre se habla del montador o del editor, en tele, la figura del ayudante, pues, es, básicamente, por lo menos mi experiencia, es la persona que te tiene que dejar un poco preparado el material, pero que no penséis, quizá el montaje da mucho más tiempo a dedicarle, esa meticulosidad de preparar las cosas, en tele no tenemos ese tiempo. Entonces, muchas veces, con que el material esté dentro, ya nos vale. Si además de estar dentro está agrupado, maravilloso, y si además de estar agrupado hay una secuencia donde tengo recursos, bueno, este tío es un crack, o esta tía es un crack, porque me va a facilitar mucho. Porque si algo no tenemos en televisión es tiempo. O sea, el tiempo en televisión es súper reducido. O sea, lo que estás editando hoy ya está prácticamente caduco antes de emitirse. No tanto, ¿no? Pero un poco esa es la idea. Mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, hoy es martes, ¿no? Yo empecé este fin de semana a trabajar el sábado, empezamos en un programa que estaban escribiendo. Mira, Antonio, si quieres puedes poner la foto que te he pasado antes. La puedes poner. Esto empezamos el sábado. Vale, hemos hecho turno de sábado, domingo y lunes. Ayer fue lunes. Hemos muy bien trabajado el fin de semana y un festivo maravillosos. Y ahí, bueno, pues entre, ¿cuántos hemos ido? Cinco. Entre cinco hemos conseguido esto. Bueno, esto fueron, creo que lo pone por allí, una hora cero ocho. Y, bueno, básicamente un poco, os lo pongo para que veáis lo que, una de las cosas que antes ha dicho María José, que es la minuciosidad. Es importante. Y aquí podéis ver en este timeline, podéis ver un poco el orden y lo minucioso que hay que ser a la hora de trabajar. ¿Vale? A la hora de que somos equipos de muchas personas y no podemos hacer lo que cada uno nos dé la gana. Entonces, un poco ahí juega ese ayudante, juega un papel fundamental. Porque si todo lo que te deja preparado te lo va dejando donde tiene que estar, en su sitio, todo perfectamente ordenado y colocado, tú siempre vas a tener mucha más facilidad a la hora de, bueno, pues de ponerte a lo que es hacer tu trabajo. Que es sacar X minutos en este día. Porque, bueno, el sábado hemos empezado con este proyecto. Ayer fue lunes a las 12 de la noche. Yo me marché de allí con esto. Y a día de hoy, en este minuto, pues lo habrán enviado a la cadena. Y en cuanto la cadena diga que quiere cambiar o que no, pues se lo enviaremos a Sono. Volverá de Sono. Volverá de Sono. Y aquí volveremos a cambiar cosas. Volveremos a enviar a Sono. Y, bueno, y mañana pues se estará invirtiendo a las 11 de la noche. Que es un poco... Un poco yo lo que os quiero enseñar es eso. Los tiempos tan reducidos que tenemos. Y de ahí, pues la importancia y lo fundamental de cuando cuentas con un ayudante que hace bien su trabajo. Seguramente, ese ayudante que hace bien su trabajo, el día de mañana, será un buen editor o será un buen montador. Yo me he encontrado con mucha gente en, bueno, en muchos años. Y me he encontrado desde personas que hacían lo que yo he hecho, lo que yo hice en su día. Yo, por ejemplo, yo recuerdo en este primer trabajo que os he contado antes de... Que estaba con Antónico María. Yo recuerdo algún día, yo iba antes, por no decir casi todos los días, iba antes, tampoco mucho rato, pero bueno, iba un poquito antes. Me sentaba detrás de María y, bueno, y veía a ver qué hacía, a ver, sin decir nada. Y, bueno, pues quiero decir con esto que la persona que es el ayudante o que es el digitalizador, si tú crees que tu trabajo no es importante, si tú crees que tu trabajo es simplemente meterlo dentro de la máquina y no le das valor a lo que estás haciendo, posiblemente te desanimes y, bueno, y posiblemente no llegues a lo que tengas que llegar. O sea, al final, de verdad, pensad que esto es una carrera muy larga y que hay mucho tiempo y que vais a montar mucho y que de verdad que conseguiréis llegar porque si hemos conseguido, algunos que hemos tardado 10 años en licenciarnos, yo, por cierto, no soy el que no se licenció. Tardé mucho, pero a los 10 años lo conseguí. Entonces, bueno, poner en valor lo que hacéis y ponerle cariño a lo que hacéis y, de verdad, que yo, si tengo que destacar algo del ayudante, es eso, es la pulcritud, el orden, el buen hacer en el trabajo y una muy buena actitud y, sobre todo, el aguante, porque es verdad que el ayudante come mucha noche, malos turnos, turnos que cambian, trabajo a veces poco gratificante, pero también muchas veces es una cuestión de ponte tú a, en tus horas, ponte a montar, ponte a, aunque no vaga para nada, que vaga para ti, ponte a, bueno, cógete, siéntate al lado de un editor, de un montador, preséntale algo que has hecho, aunque no se emita. ¿Quién sabe? Quizá algún día sí, algún día digan, bueno, oye, pues esta pieza, si ya está hecha, vamos a emitirla, poco a poco. No sé, bueno, no sé qué deciros más, la verdad. Déjame que te pregunto una cosa. Antes has hablado de que había cinco montadores en este programa que nos estabas contando. Sí. ¿Ahí solo tenéis un ayudante para todos o hay varios? No, uno. ¿Uno solo? Sí, sí, y además somos cinco montadores, pero tenemos como unos 11 puestos de trabajo entre salas, precortes, visionados y demás, y el problema, y aquí es donde radica el gran problema de todo, es que hay mucha gente que mete mano, desde dirección hasta guión, hasta redacción, es impresionante. Entonces, claro, de ahí la importancia de tener mucho orden. Y sí, solo hay un ayudante que es el que se encarga por las noches de, bueno, de organizarlo todo. Uy, estaba, no estaba yo, no se me oía. Pues nada, solo podía decir que me sorprendía, a pesar de todo, que solamente hubiera uno para todos, para meter todo el material o para organizarlo en general. Sí, porque al final en tele, y esto es bastante importante, es bastante común, ¿eh? O sea, en otros proyectos donde somos, pues si no, 5 o 7, hay una persona, y esta misma persona, pues bueno, tiene a veces 5 o 6 máquinas, y en 5 o 6 máquinas a la vez va ingestando, va consolidando, transpodificando, y luego, bueno, ya lo tiene todo, se lo organiza, y bueno, hay en algunos sitios donde sí, hay dos personas, pero lo normal, yo me he encontrado que es por programa un ayudante, un digitalizador. No solemos tener más, ¿no? Bueno, si luego tenemos más tiempo después, nos vas aclarando, que creo que hay alguna anécdota de algún programa de estos, que nos contabas cómo ibas a contrarreloj, hasta llegar al momento de la emisión prácticamente al minuto. Vale, pues nada, voy a dar paso ahora a Carmen de Couto. Carmen empezó como ayudante de ficción, con el largometraje de Isla Bonita, que luego siguió con otro largo también de ficción, que era La tribu, de Fernando Colomo, y desde entonces, pues ha participado en series como El secreto del puente viejo, en documentales como La cuis y añera, no sé si lo estoy pronunciando bien, si no me corriges, por favor. También estuvo de ayudante en palabras para un fin del mundo y luego la más significativa, que es Camille Ure, porque fue no solamente hizo labores de ayudante, sino que también era montadora, que es un documental que fue seleccionado después en el Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, y además ha hecho incluso Edit para Netflix, ¿no? No sé, cuéntanos. Bueno, lo primero también, daros las gracias por organizar esto, que también cuando me llamaste, o sea, realmente contigo Antonio fue como con el primer contacto que tuve con cine, y entonces, pues no sé, para mí es algo muy significativo, porque bueno, yo estudié la carrera de comunicación audiovisual, ¿no? Y siempre me gustaba mucho el montaje, iba haciendo cursos y todo, y recuerdo que, bueno, en la carrera nos pidieron hacer una entrevista a un profesional del sector que más nos gustase dentro del audiovisual, ¿no? Entonces yo justo hice una entrevista a Antonio, y a raíz de ahí recuerdo que me hablaste de un curso que daba María, de montaje de Avid, porque yo, claro, el Avid le temía, o sea, no podía ni abrirlo, porque cada vez que lo abría me asustaba con todo lo que yo llevaba, ¿no? Entonces siempre pues trabajaba en otros programas, ¿no? Y recuerdo que dije, venga, me voy a apuntar, y ahí fue donde conocí a María, y la verdad, bueno, esto es un poco anécdota, ¿no? Pero recuerdo que, bueno, yo no sé, me callo súper bien María, o sea, aparte de ser una gran profesora, una gran persona, y me acuerdo que me dijo el último día, ay, dame tu currículum tal cual, por si acaso, y yo pensé, dije, bueno, esto es lo típico, que seguro que se lo piden, no sé, a todos un poco, ¿no? Y ya está. Y recuerdo que a los tres meses o cuatro, que yo justo ya había acabado la carrera, me llamó y me dice, hola Carmen, no sé si te acordarás de mí. Claro, yo estaba, digo, pero ¿cómo no me voy a acordar de ti, no? O sea, para mí me hizo muchísima ilusión, y fue para proponerme que trabajase con ella de ayudante en una película, ¿no? Y nada, a raíz de ahí, la verdad que, bueno, yo, o sea, prácticamente todo, el 85% de lo que sé es gracias a ese contacto que tuve con María y todo lo que aprendí ahí, y la verdad que, bueno, o sea, sí que he estado luego de ayudante en otros sitios, por no sé, lo que comentaba, las series y tal, y es verdad que luego con el largo este, sí que ya he tenido esa experiencia de montadora, y, hombre, también me ha gustado mucho, pero es verdad que no quita que siga gustándome ser ayudante, ¿no? O sea, la verdad que ahora, de hecho, estoy en otra película de ayudante y yo lo sigo disfrutando igual que cuando he hecho el montaje del documental, ¿no? Y, bueno, hay una cosa que quería comentar que decía Carlos, de hecho, no es que ya habéis hablado de muchas cosas que yo no sé si me voy a repetir, pero bueno. Entonces, lo que comentaba Carlos, que, o sea, el montaje, claro, es súper divertido y tal, y yo que he estado de ir también en rodaje, también, o sea, los rodajes para mí son durísimos. O sea, si en montaje hacemos horas, yo creo que lo de rodaje es, no sé, es durísimo. Y además aquí, al final, en montaje, estamos en una sala súper cómodo, si llueve no nos enteramos, si hace muchísimo calor no nos enteramos, no pasamos frío, o sea, que aparte, yo creo que también tiene, bueno, esa parte, ¿no?, de condiciones que, bueno, sí, estamos solos o no, pero, no sé, al final es algo que yo no lo veo un problema. O sea, está muy a gusto y, bueno. Y como ayudante también, o sea, yo creo que algo muy importante que tenemos que tener los ayudantes es, sobre todo, ser organizados, ¿no? Porque yo creo que somos un poco, no sé, los organizadores de caos, de este que te viene todo el material sin clasificar, sin nada, y tú tienes que dar un orden a eso para que cuando venga la montadora o el montador sepa por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que a mí, la verdad que me gusta mucho también porque eres como la primera persona que tiene contacto con ese material, ¿no? Y, no sé, ves todo de principio a fin, o sea, incluso cuando los actores se equivocan, no sé, que esa naturalidad, ¿no?, que se le da que luego a lo mejor en las películas, pues, por guión, no se les ve tanto, ¿no? Entonces, o sea, a mí la verdad que me gusta bastante y no sé así qué comentar así más del tema, pero bueno, no sé, en principio, eso, yo creo que si os gusta, o sea, y si queréis ser montadores en un futuro, es un paso que hay que dar. O sea, yo creo que ser ayudante es imprescindible para luego poder ser un buen montador, ¿no? Pero bueno, imagino que como en todos los trabajos, ¿no?, que al final siempre tienes que empezar como desde una base para poder ir subiendo, ¿no? Y aún así es lo que digo, o sea, siendo montadora, o sea, como montadora, o sea, a mí, no sé, como que le sigo teniendo mucho cariño a ser ayudante, ¿no? Y bueno, y poco más así, no sé si luego se nos va ocurriendo más cosas ahora mismo, ya es que digo, como ya, por no repetirme tampoco, porque, digamos, la verdad que lo que ha dicho María José y Carlos, o sea, estoy 100% de acuerdo con todo lo que han dicho y que han comentado, o sea, que... Sí, seguro que se les va ocurriendo, pero además yo quiero destacar una cosa de lo que estabas diciendo y es que efectivamente no es, o sea, no siempre todo el mundo que trabaja de ayudante está destinado a ser o le interesa ser montador. O sea, hay muchas veces que no, que la profesión de ayudante es una profesión en sí misma y que alguien puede ser muy feliz siendo ayudante toda la vida, porque yo creo que es un trabajo agradable, interesante, es atractivo, se pueden hacer muchas cosas. Es cierto que una gran parte de los ayudantes aspiran en un momento dado a dar el salto al montaje, pero no todos, ¿eh? Igual que se puede ser ayudante de cámara, foquista, se pueden ser muchas cosas en el mundo audiovisual en general sin necesidad de ir al puesto de jefe de equipo. Pero bueno, eso ahora si queréis lo seguimos hablando también. Bien, pues ahora entonces me gustaría presentar, a ver quién tenemos por aquí, a Rocío, a Rocío Merinero. Rocío lleva ya como casi 20 años de profesión, o sea, que ya es una veterana impresionante, ha hecho ficción, publicidad y lleva ya muchos años en programas de televisión. En concreto, desde hace tres años está trabajando en Zanskar Producciones como montadora y lo que llaman realización de postproducción, que ahora tendrás que explicarnos un poco qué significa exactamente esto de la realización de postproducción. O sea, que en el coloquio nos va a aportar sobre todo, digamos que la visión de trabajo de una productora pequeña, o sea, esas que tienen muy poquita estructura, o sea, con equipos reducidos, muy reducidos y flexibles, ¿no? Y además creo que el año pasado nos contabas que con poco para teletrabajar hiciste una inversión para tener tu sala y que, bueno, de momento espero que te haya venido bien para afrontar lo que estamos viviendo ahora. Pues sí, como decías, hice una pequeña inversión para empezar a teletrabajar antes de que pasara todo esto y, bueno, que ahora me ha venido muy bien, sí, para lo que nos ha venido encima. Que por lo que veo tenemos mucho que agradecer todos a Antonio y a María, ¿no? Pero vamos a ver, por favor, que es que parece, es cierto que a mí me hacía mucha ilusión todo esto del debate porque era atraeros a gente que habéis estudiado con nosotros o que habéis empezado en algún momento, en algún puesto de trabajo, uno de ellos fue el nuestro, pero es que parece como si nos hubiéramos llamado solo para esto. Todo lo contrario, os hemos llamado porque después de ese momento en que a lo mejor nos hemos conocido, os he visto toda vuestra trayectoria. Estoy hablando de que tú llevas 20 años de carrera en lo audiovisual, o sea, se dice pronto, ¿eh? Entonces cuéntanos un poco ahora en estos tiempos qué haces. Estudié en Aranjuez, que es donde conocí a Antonio y que fue, pues eso, de estar en una carrera muy teórica, muy válida y estupenda, pero de repente tener a alguien de verdad de la profesión y además siempre me había gustado muchísimo el montaje, pues fue mi primer, bueno, empecé haciendo algunas de mi editoria de montaje con José María Biurrún y luego ya conocí a Antonio, conocí a María y bueno, a María Lara, estuvimos, estuve con ella en la serista de los 80, que fue como muy corto pero súper intenso y aprendí muchísimo, muchísimo. Y el otro día recordando, ahora que se hacen dailies, que mandas a producción ejecutiva y tal, hacíamos los dailies ahí en VHS, volcando a tiempo real todo y nada. Ahí, ahí, hace pues muchos años, sí. Y bueno, empecé haciendo eso, pero yo ya de propiamente de ayudante y en ficción, más o menos que de ahí, entré a trabajar en una productora también pequeñita, en ese momento que hacíamos publicidad y en ese momento yo creo que haciendo lo que hacíamos, éramos el ayudante, el digitalizador, o sea, nosotros hacíamos todo. Y luego también aparte aprendí mucho sobre postproducción en general, sobre todos los procesos que ya no tienen nada que ver con cómo eran antes, pero empecé a aprender mucho de talonaje, de motion graphics o de efectos y empecé a tocar pues muchos programas, desde el Da Vinci, After Effects a, bueno, algunos que ya no existen. Y voy a contar así como rápidamente. En esa productora al final empezamos a diversificar un poco y hacíamos pequeños programas para tele y webseries, cuando empezaba a ver webseries, que es donde volvía a tocar un poco ficción, pero claro, nada que ver con las estructuras de la ficción a lo grande, pero bueno. Y luego vino la crisis y esa productora más o menos cerró o se quedó con gente más joven. Y empecé a meter en programas de televisión y aquí es donde estaba viendo yo que, claro, creo que depende muchísimo, ¿no?, de cómo sea la producción, cómo son las estructuras que se establecen para los programas. O sea, yo empecé, vamos, entré en boomerang y de repente de haber estado trabajando pues con digitalizadores y nosotros y poco más, de repente hay un ejército de digitalizadores, loggers, redactores, premontaje con coordinador de redacción, luego estaban los montadores y luego la gente que hacía el finish y eso que es la realización de postproducción. O sea, una especie de ejemplo, la que ya, o sea, el papel del ayudante no es que es ayudante, es que es como hay muchísima gente trabajando y millones de personas metiendo mano, como decimos. Y eso, ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver. Ahora es, más o menos, la productora, Zascar Producciones es la productora que tiene Calleja, que hace los programas suyos, pero también hacen formatos para Movistar Plus y ahí es donde estoy yo trabajando ahora. y hay un equipo de tres digitalizadores, pero que son ayudantes también, o sea, ellos, la que lleva la coordinación de la ingesta es ayudante, o sea, hacen la digitalización, sincronizan y como iba a hacer el coloquio este, hablé con ella directamente porque, claro, yo trabajo con ella muy mano a mano y tal, pero digo, dime esa vela, que se llama esa vela, ¿qué les podemos contar a esta gente de, por ejemplo, en esta estructura tan pequeñita en la que además al final tocas un poco de todo, todo el mundo al final, si hay un apretón, por ejemplo, de algo que tiene más actualidad y que saca el programa más rápido, todo el mundo ingesta o todo el mundo sincroniza o todo el mundo se tiene que poner a hacer el trabajo de todos. Y entonces, nada, ella me ha escrito un mail, que es muy organizada, como un buen ayudante, y me decía, pues eso es el nexo ahora mismo en una productora como la nuestra entre rodaje y edición. Importancia de no perder el material, hacer backups antes de liberar tarjetas, nombrar bien todo y facilitar la comprensión entre edición para edición para futuras búsquedas, o sea, para que tengas clarísimo dónde está cualquier cosa dentro de los proyectos, que a veces son pequeños, los proyectos no hay, a veces pueden ser muy grandes y como no estoy ordenado, pues puede ser el caos. Luego también en programas, y supongo que los que trabajes en programas, que hay diferentes formatos, cuando se va a empezar sí que se elige un poco el codec o el FPS, pues lo que más o menos cómo va a ser el proyecto, pero a veces llega un dron a 24, o no sé qué, unas GoPros, que a alguno le dio por hora ponerla en 30, entonces eso pues tiene que tenerlo muy controlado, hablar con montador o realizador de postproducción para ver cómo se gestiona todo ese material y esto. Luego, bueno, sí, el orden lo habéis dicho todos, que es muy importante. Luego nosotros, bueno, supongo que os pasará que hay veces que los rodajes son muy caóticos o dependiendo de cómo sea, o sea, que estén grabando, pues a veces se pueden hacer partes de cámara, a veces no, a veces hay claquetas, a veces no las hay. Entonces hay que ir luchando siempre por, venga, vamos a ver si conseguimos que todo el material esté en un parte de cámara o por lo menos con claquetas que nos digan cuántas cámaras jueguen, si hay sonido y esto. Y luego nada, lo que dice ella, lo habéis dicho, que la ayudantía es un perfil también el que tienes que tratar como con muchos departamentos, con la gente que te trae material de rodaje, saber cómo tienes que preparar material, si tienes que preparar para color, para sono y también hablar con todos los departamentos y tener un poco donde gentes al final. Y bueno, ya hablo también de la confianza entre ayudante y montadora, que es básica, o sea, yo para mí ahora mismo una persona como Sabela en este caso, pues es, te da confianza de que todo lo que estás viendo está organizado y que no te estás perdiendo nada, lo entiendes y te permite montar mucho mejor, mucho más rápido y no sé qué más añadiros. Yo ahora en mi caso, básicamente mi equipo soy yo y otra montadora y lo que me decías Antonio, yo sigo pensando que es montaje y punto, pero ahora dicen como que si tienes ya, o sea, si empiezas a responsabilizarte de más cosas, pues a ver qué me apunto, no he apuntado, pues para coordinar bien con los equipos de digitalización, o hablar con rodaje sobre cómo se va a grabar, cómo hará tantas cámaras, tantos formatos, cómo va a ser la salida, pues cuando empiezas a coger más responsabilidades ya te quieren poner en realización, ¿no? Y no vas a rodaje o a veces hay gente que va, gente que no, pero se lo llaman realización de postproducción porque coordinas un poco toda la parte de la postproducción. Y nada más. Bueno, pues muy bien, siempre que eso sea un pequeño aumento de sueldo, que no se cree solamente en... Sí, sí. Bueno, pues entonces nos llamamos realizadores y lo que haga falta, ¿no? ¿Eh? Que entonces nos llamamos realizadores y lo que nos pongan por delante. A mí me da igual, sí, mientras lo paguen. Pero bueno, a mí me gusta mucho que ponga montaje o montadora, pero bueno. Nada, está bien. Si además me gusta que hayas hablado un poco de lo que hacen, porque eso es otra cosa que os iba a insistir, que a mí me encanta que habléis de vuestra experiencia y cómo habéis llegado, pero también porque de lo que hace físicamente un ayudante. O sea, de ver qué pasa por la mañana, cómo se enfrenta al trabajo, qué es lo que le ocurra. Seguro que ahora nos surgen más oportunidades entre todos de ir especificando estos detalles, ¿no? Porque a lo mejor algunos de los que nos estén viendo están viendo un poco el panorama, pero no saben realmente qué significa digitalizar o cómo se construye eso de meter el material sin más o hacer un parte de cámara. Ahora seguro que tenemos la oportunidad de insistir. Pero bueno, yo voy a completar, voy a seguir con el panorama porque ahora tenemos a Diego López, que la verdad es que nos puede ofrecer una perspectiva distinta porque él se formó como periodista y realizador y de hecho ha trabajado como realizador en reportajes televisivos, en género documental y tal. Pero en el último año y medio, sobre todo se ha centrado en el canal AXN, trabajando en la realización de autopromociones. Y como eso es un poquito distinto, a lo mejor nos viene muy bien saber qué hace un ayudante. Bueno, en general, qué hace un montador o un realizador de autopromos y cómo se engarza ahí la figura del ayudante. Bueno, pues bueno, para que seguir la tónica habitual y obviamente porque también me sale, darte las gracias por, o darte las gracias a todos por haberme invitado a este colobio que es maravilloso, la verdad. Y quizás yo pueda dar, sí, quizás mi trabajo sea, dentro de que está englobado en el montaje, el más distinto de todos. Para empezar, porque nosotros, los realizadores de autopromociones, no creamos un episodio, no creamos una película, sino que cuando la película ya está montada, cuando hay que emitir un programa, nosotros somos los que tenemos que intentar crear estas pequeñas piezas, estas promos, o quizás hay mucha gente que a lo mejor que ni siquiera sabe el concepto de promo. Yo antes de dedicarme a esto no tenía mucha idea de que era este mundillo. Lo que más se parece, el tráiler, ¿no? El tráiler cinematográfico. En televisión, al final, tú tienes que promocionar tu contenido y tienes que dar pequeñas dosis a los espectadores para que digan, uy, yo mañana quiero ver este programa. Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Y antes, y para dejarlo claro, sí, una parte del trabajo es visualizar series y películas. Eso es lo primero que te preguntan. O sea, ¿que a ti te pagan por ver películas? Bueno, pues durante un ratito sí, pero luego hay mucho más. El trabajo... Además, que habrá muchas que veas que no te gustan, pero que ves igual. Ese es un punto. Hay veces que sí, que ves una película bien a gusto, o incluso que la vuelves a ver porque ya la has visto, pero otras veces que te tienes que comer muchas veces cosas que tú no las verías por gusto propio. Pero bueno, está bien parte del trabajo. Se hace ameno. Mejor que picar piedra es, desde luego. Entonces, quizás, en este sentido, la figura del ayudante es la que más se diluya, ¿no? Sí que hay unas diferencias con lo que sería el realizador de autopromociones como tal, pues porque, al final, yo como ayudante, lo que hago muchas veces es hacer esas promos que muchas veces, pues mi jefe, el manager del canal, o otros realizadores no pueden hacer porque no hay tiempo. El tiempo que se ha nombrado 50 veces, yo lo reafirmo, es verdad. Las cosas tienen que estar para ayer. Y muchas veces, pues, te toca hacer ese trabajo, que es el mismo que el del realizador, solo que muchas veces, pues, tienes un poquito más de tiempo, pues, por esa inexperiencia y otras... Y luego, que a lo mejor tiene que pasar algún filtro más, ¿no? Tiene que darte el aprobado, tienes que estar como más trabajando al lado de la persona que también se responsabiliza de ti, que en mi caso es el manager de XN. Pero, al final, es un trabajo en el que el montaje es esencial. Tú, al final, tienes que ver una película, un programa, una serie, tienes que decir, tienes que estructurarte bien, vale, ¿qué quiero contar? Pues, quiero contar el argumento, es interesante esta película. O, a lo mejor, ves una película y dices, este argumento no vende nada. O sea, pero tiene escenas de acción potentes. Pues, voy a hacer una promo con esas escenas de acción. Y entonces, al final, tú tienes que crear tu estructura narrativa y, luego, está ahí la habilidad de utilizar, de coger esos planos, esos totales, esa música, esos golpes de efecto, que, al final, sea muy potente visualmente, que, realmente, te entre en ganas del día que se emita que la gente lo vea. Y, al final, en eso consiste mi trabajo. Es un trabajo muy bonito, también tranquilo, en el sentido, pues, de que, al final, tú estás en tu sala. Yo, por suerte, a día de hoy no he trabajado de noches, como veo que aquí muchos han trabajado. Yo, normalmente, a las seis he terminado. Hay días que no, hay días que te tienes que quedar un poco más. Pues, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Hoy, a las nueve y media de la mañana, me han llamado. Oye, ¿te acuerdas esta promo que teníamos que hacer para esta semana? Sí, sí. Ah, pues, que tiene que salir hoy. Y yo, ah, pues, muy bien. Pues, bueno, pues, a lo mejor hoy toca apretar, ¿no? Pero, bueno, también es un trabajo que yo creo que tiene momentos que tienes que saber manejar un poquito los tiempos y organizarte bien. Porque, si no, puede ser un trabajo un poco estresante. Porque funcionas mucho con fechas límite. Esta promo tiene que estar para mañana y esta para pasado y esta para la semana que viene. Y te damos el material y orgánízate. Pero, organiza como quieras, pero tiene que estar. Entonces, en ese sentido, sí que requiere de mucha coordinación con otros departamentos, cuando trabajas con otros departamentos y de ti mismo. Y yo, bueno, ¿cómo entré aquí, no? Porque yo también creo que soy el más joven. Yo salí de... Yo hice el máster hace un par de años y llevo, pues, eso, casi dos años ya trabajando de esto. Yo me había propuesto... Yo quería trabajar en algo que me motivara, ¿no? Yo pertenezco a esta maravillosa generación que ha trabajado de todo y de nada, ¿no? Yo he tenido que trabajar de lo que no era mío hasta que he conseguido llegar a un puesto que considero que me gusta y es de lo que quería trabajar. Yo me metí en el máster. Entonces, yo estaba buscando unas buenas prácticas. Unas buenas prácticas. La verdad que era una vía que yo decía, vale, es asequible, es relativamente fácil que me puedan aparecer algo. Pero, la verdad... ¿Qué era el máster? Perdona que te interrumpa. ¿Qué era el máster que estudiaba? Yo... Yo el máster lo estudié en Madrid, en la Complutense. Era de comunicación audiovisual para la era digital. El problema de ese máster que era... Que era un máster muy teórico, muy enfocado al doctorado y no era tan práctico. Pero, entonces, yo precisamente por eso yo decía, vale, pues, yo voy a aprovecharlo por este lado. Voy a coger las prácticas. Yo que me gusta más... Yo soy más de culo inquieto. Que yo me cuesta más estar... Estar estudiando, estar quieto y tal. Y dije, pues, voy a aprovecharlo así. Sí. Y sí que es verdad que al principio costaba y yo creo que esto es una realidad, ¿no? Como que aquí nada os lo van a dar mascado. Y a mí nadie me lo dio mascado. A mí no me metió nadie ni nada. Yo tuve la suerte y yo creo... También me gusta pensar que yo también tuve la valentía de que yo dije... Cuando salieron las prácticas de Sony, ¿no? Aquí donde trabajo, yo dije, buah, yo quiero entrar aquí. Yo... O sea, había una plaza y yo miré los solicitantes y salían 300 y pico. Y yo dije, buah, no van a mirar... Es que, vamos, imposible. Entonces, pues, en mi caso, ¿cómo lo hice? Pues yo me salté un poquito todo este tema... Estos filtros. Entonces, yo fui directamente allí a la empresa. Busqué dónde estaba, tititita, y bueno, primero llamé. Oye, que me he enterado que hay una plaza... Ya, pero hay que hacerlo a través de la universidad. Ya, pues es que no me funciona. Es que... Y quiero echarla porque de verdad que quiero trabajar. Y no me va a la plataforma y no sé qué. Bueno, pues, mándanos el currículum por correo. Yo, vale. Al día siguiente fui en persona. Y en persona me dice, ¿pero qué haces aquí? Y yo, pues, para asegurarme de que os haya llegado. Por si acaso, os lo vuelvo a dejar otra vez. Y ya a los dos días ya volví a ir otra vez y ya me dijeron, ¿pero ahora qué pasa? Yo que quiero hablar con alguien porque siempre me quedaba en la recepción. Y de esa manera, mi currículum y mi reel, que también me tenía que presentar como un muestrario de trabajos que había hecho, se lo di a la chica de producción que trabaja en producción. Cosa que ella nunca hace. Lo que pasa es que yo fui tan insistente que dijeron, bueno, pues, dámelo. Y ya está. Y por esa manera yo entré. Pues, porque al final, yo, como se lo di a la chica de producción, luego se lo di a mi jefe y yo fui el primero que vio. Porque estaba la pila... Antes de encender el ordenador, mientras yo encendía el ordenador, pues, seguramente, él luego me contó, pues, que vio el mío y yo le llamé la atención. Entonces, otra cosa, no, pero ganas tenía de trabajar, como se podía ver. Y yo, al final, yo entré por eso. Entré de prácticas que estuve tres meses y ya luego me cogieron por ETT y ya luego ahora estoy trabajando como freelance, pero sigo trabajando para ellos de manera continua. Y yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Porque al final a mí me ha tocado vivirlo hasta hace poquito. Es también un poco, conozco esa frustración de que cuesta entrar, sobre todo el entrar, de que no sabes muy bien por dónde mirar. Siempre está la... Ese mal rato de Jolín, he mandado a tantos sitios, pero me da la sensación de que no hay manera, de que no hay respuesta. Entonces, yo también, desde mi historia, yo quiero animaros a que si de verdad queréis algo, aunque luego os van a decir que no hay muchos sitios, que a mí me lo dijeron, ¿eh? Pero insistir, 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 porque quizás es una de las pocas maneras de que por lo menos tú te vas a la cama y dices, bueno, yo he hecho todo lo posible para intentar conseguir este puesto de trabajo. Y yo lo conseguí. Entonces, o sea, que poder se puede. Si yo he podido, yo tampoco soy nada especial ni mucho menos, lo podéis hacer cualquiera. Y yo creo que eso era como anécdota, la más importante que quería contaros. Y que algo que mucha gente, antes ha salido el tema, que mucha gente sigue trabajando en Avis y tal. Yo trabajo en Premiere, ¿vale? Que hay mucha gente que se vuelve loca. Nadie trabaja en Premiere. Bueno, yo sí. Que no quiere decir que en todos lados. Pero yo, aquí en la XSB, trabajamos en Premiere. Y sé de otros sitios que también trabajan en Premiere. Y no sé, no sé si contra algo más, o bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues bienvenida será. De intentar responderla lo mejor posible. Pues nada, muchas gracias. Oye, esto es muy interesante. De hecho, yo certifico una cosa. Y es que, a ver, no le voy a recomendar a todo el mundo que siga esa aventura. De presentarse en los sitios para dar el currículum directamente. Pero lo que sí está clarísimo, vamos, es que yo estoy convencido. Es de que uno de los factores que más cuentan para que le cojan a alguien, o sea, para que nos cojan a quien sea, son las ganas. O sea, se tiene que ver interés. Y eso a veces incluso es más importante que los conocimientos que se tengan, que el currículum. Es verdad que cuando estamos en un equipo nuevo, o sea, lo fundamental, lo más crítico es la confianza. O sea, si un montador tiene que decidir, montador o montadora, tiene que decidir a qué ayudante coge, es esencial que confíe en esa persona. Por eso muchas veces, incluso aunque se vea un currículum de gente estupenda que tiene, bueno, a veces me han llegado currículums que digo, pero si este sabe más que yo, ¿cómo le voy a coger? Si es imposible. Porque nos llegan enorme cantidad de currículums. Pero es fundamental que por lo menos te fíes de esa persona, que digas, bueno, a lo mejor no sabe, puede preguntar. Todo lo que no sepa, que lo pregunte. Y le vamos ayudando. Pero es casi lo que más destacaría de lo demás, es que te fíes de esa persona y que sepas que va a poner todo de su parte para aprender o para lo que sea. Pero bueno, ahora seguro que nos cuentan los demás también o que salen las preguntas este tema de cómo hacer, no solo qué hace el ayudante o los ayudantes en general, sino cómo se llega a trabajar de esto. Pero bueno, ahora quiero dar paso a Antonio Gómez Escalonilla, que bueno, me hace mucha ilusión también, porque además ha sido profesor, ahora ya ex profesor de la Rey Juan Carlos, al que desde luego echaron muy indebidamente. Fue una lástima, una pérdida para todos. Pero bueno, ahora está por ahí, ha sobrevivido a la Rey Juan Carlos, todavía sigue montando. La verdad es que él empezó hace muchísimo tiempo. Es una, no sé si es la primera o de las primeras promociones de la ECAM, ¿no? La segunda, la segunda, fue la segunda. Pues fíjate, ahí precisamente de montaje y luego a partir de ahí enganchaste ya como ayudante con ficción unos cuantos largometrajes, una pequeña historia ahí y después has hecho un montón de cosas, desde no solo largos, sino series como montador y todavía sigues, ¿no? Eres un experto un poco en cine independiente, o sea que ahí nos puedes iluminar un poco de ese peligroso mundo, por decirlo de alguna manera. Pues sí, sí, bueno, yo lo primero es, no te tengo que dar las gracias, Antonio, porque a mí no me llamaste para ser ayudante, así que soy el primero que te rechaza, ¿sabes? Pero sí tuve la oportunidad de conocerle la universidad, él, a María, a María también está por ahí. Entonces conocí a un grupo de gente y sí que reivindico, lo que no hice como estudiante, ¿vale? Ser sincero, pero sí que luego como profesor sí que reivindico el papel que se hace en la universidad y por lo menos el grupo de gente con el que yo me crucé, ¿vale? O sea que fue magnífico y era estupendo. Y reclamo tanto a la parte del profesorado como a la parte del alumnado, ¿vale? Porque muchas veces el alumnado cuando estás en la universidad, cosa que me pasó a mí, estás muy desorientado pensando que estás perdiendo muchos años de tu vida. Y bueno, el tener que verlo desde el otro lado me sirvía un poco para esa conexión con los alumnos e intentar explicarles de que no es así, de que a veces tú inviertes tiempo en cosas que parece que no tienen un beneficio a corto plazo y sí lo tiene. Y la universidad sí lo tiene. No es exclusivo, obviamente, ¿vale? Pero sí lo tiene. Sí que te aporta muchas cosas, ¿vale? Y en parte mi camino va por ahí. O sea que cuando él hablaba de mi camino, yo cuando antes me decía, oye, pues, ¿qué eres tú? ¿Qué no eres tú? Pues yo me considero que soy un profesional del montaje, ¿vale? O sea que luego la vida me llevaba a montar cosas, ¿vale? Pero he montado hasta... Estuve en Qatar haciendo cosas de balón mano. O sea que no tenía ni idea de balón mano, pues allí estaba yo haciendo unas piezas para la web. Entonces, claro, cuando la crisis llega a todo el mundo nos apretamos, ¿vale? Entonces mi camino sí que es cierto que se ha especializado más hacia el mundo documental, también he hecho ficción, pero no ha sido un camino que haya empezado directamente por ahí, ¿vale? O sea, ni mucho menos. Yo empecé trabajando en la universidad, hice un montón de cursos, de estos de los que había, que lo contaba María Jo del INEM, me hice de sonido, de guión, de cámara, de todo, ¿vale? Y todo eso me sirvió para saber lo que no quería ser, porque a mí los rodajes me daban salpullidos totalmente, ¿vale? O sea, del ambiente, mucha gente, había que ser guay, yo realmente no lo pasaba nada bien, ¿vale? Hasta que gracias a un compañero de la universidad, de esos que ves menos en clase, o sea, que ves más fuera que dentro de clase, pues me dijo, oye, empeza en la CAM, tío, no sé qué, tal. Bueno, pues mi familia es familia humilde, obrera, trabajadora, no tenían dinero. Y en la segunda promoción le dije a mi padre, pues ya era el momento de invertir en tu hijo y él, pues lo hizo. Y entonces me hice la segunda promoción de la CAM y, bueno, pues ahí sí que cambió todo. Y cambia todo por, bueno, porque tengo el contacto con un montador y con alguien del oficio y entonces veo a un tío que es contra natura, que es el que realmente me enseña el oficio y el que digo, joder, yo quiero ser como este, ¿vale? Además, era el montador de Garci, que en el mundo del montaje, pues podemos echarnos un chascarrillo si queréis, ¿vale? Pero os puedo asegurar que era absolutamente una pieza fundamental en lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Porque realmente, bueno, te enseñaros en tres hijos de este oficio. Y a partir de ahí empieza el ciclo que en su momento, yo también ya acumulo un poco de edad, pues era el lógico, ¿no? Que era empezar pues como digitalizador, como auxiliar, como ayudante. Me llegué a hacer diez ayudantías de largometraje, me lo pasé genial. O sea que, y todos los que habéis dicho que os sentís cómodo con la ayudantía, yo me sentía cómodo con la ayudantía, me parece que es genial. Lo que pasa es que en mi época era como que si de repente empezabas a montar, ya no te miraban como que eras montador y ya no podías ser ayudante, lo cual, pues era una putada, ¿sabes? Porque la ayudantía mola, era un trabajo relativamente cuando controlas la técnica y controlas los procesos y estás dentro de un equipo. Es un trabajo cómodo, pero bueno, tenías que dar el salto, ¿vale? Ahora sí que hay muchos más casos de gente que no, que puede hacer las dos cosas, o sea que puede montar y hacer la ayudantía, lo cual me alegra, porque me parece que no tiene que ser ni mucho menos una cosa exclusiva. Y bueno, pues a partir de que yo tuve que dar el salto, después de eso, pues empecé con producción independiente con lo que nadie quería hacer. Esa es la realidad. O sea que evidentemente había montadores de afición, había mucha gente especializada, pero nadie quería hacer producción independiente de, bueno, pues de documentales. Entonces yo empecé a hacer un montón de documentales, pues eso, de gentes, de ONGs, de qué tal, de gente que se iba a la India, venía con 50 horas, entonces me especialicé un poco en todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues parece ser que no se me daba mal y me empezaban a llamar en ese tipo de marrones. No estaba muy bien pagado, pero sí que me permitía compatibilizarlo con otra cosa que siempre me gustó mucho, que es dar clase, porque luego curiosidades de la vida, aparte de dar clase a la universidad, estuve 15 años dando en una escuela, en los cursos estos que decíais del INEM, que eran gratuitos, de 400 horas y tal, y era otra curva de aprendizaje brutal, ¿vale? Con los profesores que estaban allí y luego con los alumnos, porque de repente eran 400 horas con un material trabajando, hablando de ello, los chavales yéndote cosas. Entonces yo aprendí mucho en esa fase en que podía, mi momento más feliz era en que yo podía dar clases y elegía los documentales uno o dos de producción independiente que elegía al año, ¿vale? Luego intenté hacerme una persona seria entrando a la universidad y luego ya llegó la crisis y lamentablemente no me echaron a mí, me echaron a 209, o sea, que hubo una limpia por la crisis, éramos profesores asociados y entonces tuve que reincorporarme al oficio, a la televisión, a los que trabajáis en televisión, los tiempos de televisión que son muy complejos, muy difíciles, a mí eso me daba mucho miedo porque yo no estaba acostumbrado, pero cambió, cambió la televisión a la primera que yo conocía, a la de, pues bueno, hablamos de 2009, pues prácticamente hablamos de, pues ya han pasado 11 años, pues 11 años en que era más organizado, había, digamos, que otro tipo de ritmos. Y empecé a hacer cosas, bueno, pues para de ficción, ser de ficción, ser de ficción documental, que es un poco lo que ando ahora, ¿no? Bueno, como soy un poco profesor, intento marcar un poco los márgenes para los que nos están escuchando, porque cuando hablamos de montaje parece ser que siempre estamos hablando de nuestra experiencia, pero yo creo que hay un buen perfil aquí elegido, un buen casting, ¿vale?, que habéis hecho, y es, claro, el mundo del montaje, incluso ahora que hemos montado una asociación, cuando nos hemos juntado todos, ¿vale?, hubo tiempos en que eran los montadores de cine, ¿vale?, y de repente descubrimos en un momento hablando en que esto era mucho más grande, ¿vale? Entonces, para mí montar es lo mismo. Antes había una compañera que hablaba de realización de postproducción o algo así. Entonces, no dejan de ser términos que se inventan una gente pensante para, o para arte más o para tal, pero que en realidad las funciones no dejan de ser las mismas. O para hacer una promo, ¿vale?, o para hacer una ficción. Es cierto que luego tienes tus cosas específicas, pero a lo que me refiero, hay un tronco bastante amplio, que puede ser un 60 o un 70%, donde todos nos sentimos montadores independientemente de lo que hagamos, ¿vale? Y luego sí, luego sí, evidentemente, pues si tú hablas con Teresa Font, pues Teresa Font es una estupenda montadora, pues porque tiene ese 30% que la hace especial. Pero bueno, pues ¿cómo sería el jugador de fútbol? Pues yo juego al fútbol, ¿vale?, pues los hay que son Messi, y hay otros que jugamos ahí, pues en segunda división o recién ascendido. Pues genial, ¿vale?, pero jugamos al fútbol, en este caso montamos todos, ¿vale? Entonces, en ese nexo de unión sí que yo creo que nosotros nos tenemos que sentir cómodos y tienes que tener un cierto grado pasional del asunto, porque esto, si no, no se aguanta, ¿vale? O sea, yo, es un trabajo muy motivante para cuando eres joven. A mí antes decíais lo de trabajar por la noche. A mí me gustaba mucho trabajar por la noche, de ser sincero. Me lo pasaba muy bien, no había ningún problema, pero luego tú vas creciendo, tienes pareja, tienes dos hijos y ya trabajar por la noche no mola. Y entonces esas cosas, esos reajustes temporales, os puedo asegurar que son duros ahora en la actualidad para mí. Pero como trabajo motivante cuando tienes 20 años, pues como pocos, ¿vale? O sea, que sí que reconozco que al principio es una cosa que es absolutamente absorbente y a mí no me suponía ningún problema asumir esos costes laborales que ahora me cuesta un poco más por la edad, ¿vale? Si lo digo eso es porque quiero reivindicar la pasión del oficio y yo creo que todos los que estamos aquí, cada uno en un grado, tendrá ese grado de pasión y si no, no es sostenible. Si no, no es sostenible que estemos muchos. El compañero ha dicho, mira, empieza el sábado, domingo, lunes y me carga el puente. Otros están aquí. Yo, justo antes de llamarme, también me carga el puente. El otro día mi niña estaba trabajando aquí dibujando mientras yo contaba una secuencia y hablaba con el director por Zoom, ¿vale? Ahora con el famoso teletrabajo. Solo se puede sostener por la pasión y porque te paguen dignamente, pero eso es una lucha que vamos a ver si lo conseguimos poco a poco, ¿vale? Entonces, quiero haceros una pregunta, o sea, quiero haceros una respuesta a una pregunta que me hacían cuando daba clases, ¿vale? Y la hacía de un poco de forma irónica o simplista, me lo vais a permitir, ¿no? Y es, muchas veces los alumnos me preguntaban, bueno, pues, ¿qué se necesitaba para ser montador? ¿Vale? Entonces, yo mi primera respuesta estúpida que les daba era una silla, ¿vale? Cuando les decía eso, me ponían la cara de decir, bueno, la hemos liado, ¿vale? Este va a estar todo el año con nosotros. Pero les intentaba explicar de que realmente necesitamos una base sobre la que sustentar nuestro oficio. Entonces, esa silla para mí tiene cuatro patas fundamentales, ¿vale? Algunas las compartimos como ayudante y, como decía Antonio, yo como soy de producción independiente, muchas veces me he dado a comer el marrón de todo el proceso, pero ahora que estoy viviendo un momento dulce en mi vida y entonces trabajo para el mainstream y tengo ayudantes, pues les puedo explotar y exigirles lo que tengo que hacer muchas veces yo. Entonces, es en ambos casos, ¿vale?, fundamental que el ayudante controle parte de estas patas, igual que un montador, ¿vale? No creo que un montador se pueda es entender de las funciones de un ayudante. Otra cosa es que no las tenga que hacer o que no tenga que tomar, pero la decisión última tiene que estar al tanto. Un buen ayudante nunca va a tomar una decisión a espaldas de su montador porque sería, evidentemente, tirarse piedras sobre su propio tejado, ¿vale? Entonces, en esa silla que os digo del montaje, en el ámbito que va desde hacer promos a montar películas de alto presupuesto, yo creo que hay una formación primero que tiene que ser técnica, ¿vale? O sea, este oficio nace originalmente ya de siglos, ¿vale?, podemos decir, ¿vale?, porque tenía una especificidad técnica, ¿vale?, que era lo que hacía que, bueno, nuestro oficio tuviera razón de ser, ¿vale? Eso irá cambiando con los años, ¿vale? Entonces, ahora la técnica, evidentemente, es mucho más digital para un goce y disfrute de la mayoría, ¿vale? Y nosotros tenemos que estar ligados a todos esos procesos, a los procesos técnicos, ¿vale?, a lo que se denomina un workflow que viene determinado desde la preproducción, desde la producción del roaje hasta la postproducción, que es cuando acaba el montaje y que justamente ahí es cuando los ayudantes adquieren o los buenos ayudantes adquieren un grandísimo protagonismo, ¿vale? Es decir, los ayudantes que son muy buenos en postproducción son, para mí, los más valorados porque son los que te quitan la mayoría de los marrones que un montador no quiere ni ver en pintura, ¿vale? Entonces, esos los tenemos que saber y tenemos que controlar los software. Antes decía el compañero Premier, ¿vale? Pues yo he trabajado Avid, he tenido la suerte de que he trabajado siempre en Avid, 20 años en Avid, ¿vale? Y me alegro de no haber tenido que cambiar de software, pero he tenido que trabajar cosas por necesidad en Final Cut, he tenido que trabajar cosas por mayor necesidad en Premier y lo que sí estoy seguro es que si mañana Avid se va a la mierda y hay que trabajar en otro software, yo soy montador y voy a aprender. Trabajé en Moviola, ¿cómo no me voy a aprender un software? ¿Vale? Entonces, a lo que me refiero es decir, los softwares son, pero los softwares los tenemos que controlar. Yo no puedo llegar y si me contratan para trabajar en un software que no controlo, decir que acepto el trabajo. Necesito saber bien ese software para poder dominar y hacer mi oficio, ¿vale? Y eso se aprende. Se aprende con cursos y con muchas cosas, ¿vale? Lo importante de la formación técnica, de la pata técnica, para mí es la actitud, ¿vale? Es decir, si hay algo, todos los que estamos aquí y podríamos hablarlo, si luego lo queréis en el coloquio, es la técnica ha cambiado mucho en estos últimos años y sabemos todos que va a cambiar mucho más rápido en los siguientes años. Entonces, ante la tecnología tenemos que tener una postura abierta, ¿vale? Yo siempre digo que es como cuando estás en un río que te viene todo el mar, se te viene todo el agua encima, pues esa es la tecnología. Entonces, tú tienes que estar buscando cuál es la parte que más te interesa para tu oficio. Pero cuando daba clases, muchos alumnos se quejaban de que, como daba hábit, decían, es que esto técnicamente es un rollo. Dicían, bueno, es que técnicamente es un rollo, pero es que tienes que aprender técnicamente una serie de mínimos para hacer este oficio. Si no, no se puede. No se puede. O muy pocos pueden, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que ante la tecnología se le pierda el miedo y se le vaya cogiendo el hábito, ¿vale? A las cuestiones técnicas porque son importantes, ¿vale? La segunda pata que diría de esta silla que os decía es la formación narrativa o cinematográfica, ¿vale? Y esto es una cosa que te puede resultar un poco compleja. Yo cuando entré en la CAM, lo primero que descubrí es que tenían unos compañeros que eran unos auténticos cinéfilos, ¿vale? Y entonces me quedé flipado, ¿vale? Pero es una cosa que tú puedes aprender. No hay cosa más bonita. Compañero antes, para hacer promo, le pagan por ver la peli en una parte de su trabajo, ¿vale? En la mía, cuando dicen, oye, mira, es que vas a hacer un documental sobre la dictadura argentina. Pues una parte de mi trabajo es ver y hacerme una base de datos de qué documentales han tratado eso antes y vérmelos. Y os puedo asegurar que es espectacular. O sea, no me lo pagan, ¿vale? Pero, joder, pero si la documentación es ver películas, la verdad es que está bien. Mola, ¿no? Entonces, lo mismo si tienes que hacer comedias o lo mismo si tienes que hacer promos, ¿vale? Es decir, que de repente llegan a ti como montador y dicen, oye, ¿por qué no te haces una promo de tu serie? Y realmente te das cuenta que la gente que lleva haciendo promos día a día tiene una agilidad que tú no tienes como montador de grandes formatos. Es decir, de estructuras de hora y media. Entonces, dices, joder, te tienes que ver 30, 40 promos para disimular. Porque luego, evidentemente, están los especialistas de cada uno de los gremios. O para televisión. Es decir, yo las pocas veces que he tenido que trabajar en televisión, cuando llegaba y trabajaba con televisión, tuve la suerte que eran con compañeros o con amigos y se reían de mí. ¿Sabes? Tienen que dejarla en ella, dejarla en ella, a ver a cómo lo haces. Pues tú aprendes. Tienes que aprender que cada cosa tiene su oficio, ¿vale? Y si a mí me llevan ahora para aprender un formato televisivo, tengo que ver cómo son esos formatos televisivos. Entonces, tenemos que formarnos narrativamente o cinematográficamente en función del producto que vayamos a hacer. ¿Vale? Y luego hay dos cosas que son específicas del montaje, ¿vale? Que a lo mejor no son tanto. Yo creo que esas dos incluso podrían servir para la ayudantía, ¿vale? Porque un ayudante tiene que controlar de técnica y tiene que controlar también de los formatos en los que está trabajando para saber las necesidades que necesitan esos formatos. Y luego hay dos cosas que son, para mí, más un poco específicas del trabajo del montador, que es lo que yo llamo el dominio de los componentes visuales y el dominio de los componentes sonoros. Es decir, ¿qué podemos hacer con las imágenes y qué podemos hacer con los sonidos para contar bien las historias? Y ahí están todos los libros y todos los manuales de montaje. Ahí están todos los trucos de cómo cortar. Ahí está cómo puedes utilizar la banda sonora, cómo puedes utilizar los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es un campo absolutamente maravilloso de investigación, ¿vale? Es decir, porque eso es lo que te permite que luego tú cojas el material y la cosa quede un poco fina o te quede bien o lo que sea. Siempre hay un ejercicio que yo hacía con los alumnos y era darles, y yo creo que lo habéis hecho todos y algunos habéis dado clase, que es si tú tienes 40 alumnos y le das los mismos brutos de una secuencia de 40 alumnos, te salen 40 versiones diferentes. Es increíble. O sea, a mí es un proceso que siempre me ha alucinado, ¿vale? O sea, yo le di, durante 15 años di clases y teníamos un corto que yo tenía de la CAMP de un compañero que nos dejó. Os puedo asegurar que como en el año 12 llegó un argentino que luego no se ha dedicado a esto, y yo, habiendo trabajado ese material 12 años, hizo un corte espectacular. Y dije, ¿cómo coño has hecho esto, tío? ¿Sabes? Y el tío realmente consiguió un corte en el que hacía una elipsis y que todo fluía, y que ese corto, que era un rollo que yo utilizaba para, y que me lo tenía dominado, de repente el tío hizo un corte que era tremendo, ¿vale? Tardé 12 años en encontrarse y lo enseñé al montador original. Y dije, oye, mira, lo que han hecho. Se quedaron flipados. Se quedaron flipados del corte que hizo. Con esto lo que quiero decir es, claro, tenemos unas cosas que son objetivas, pero al final, y eso lo decía una montadora que se llamaba Carmen Frías, al final todo esto es subjetivo en el mundo del montaje. Es decir, depende de la sensibilidad, de la afectividad, afectividad, de cómo tú empatizas con ese material. E insisto que pasa tanto en los documentales independientes, que es lo que yo hago yo, como en las ficciones, como pueda ser en una promo o como pueda ser en un avance o en un resumen de un capítulo, ¿vale? Hay algo ahí que es único de cada persona que lo hace. Una vez que he resuelto qué es mi oficio, sí me gustaría saber con quién trabajo yo y qué cosas que esté interesado la gente en el mundo del montaje entrar, pues qué figuras os podéis encontrar. Quiero hacer un desglose un poco tradicional, que es el que yo me encontré, que es un poco la figura del montador, ¿vale? Y luego por debajo había como una escala que es lo que determina el equipo de montaje. Estaba el montador, estaba el ayudante de montaje, estaba el auxiliar, perdón, estaba el digitalizador, ¿vale? Y luego el meritorio. Digitalizador era porque se digitalizaban cintas, ahora sería el ingestador, o vete a saber cómo se llama ahora, ¿vale? Pero lo que me refiero a decir que todo eso eran labores que se hacen dentro de la sala del montaje que en función del presupuesto y los tiempos de producción, es decir, cuando tienes que entrar en una cosa en cuatro días, todos sabemos que la solución es tener más montadores, como el compañero antes decía, somos cinco para hacer un capítulo, pues porque tienen unas fechas muy apretadas. Claro, yo ahora vengo con otro compañero que acaba de hacer un documental, que ha estado en la Seminci, y me decía, jo, he estado trece semanas, o sea, trece meses montando. Y yo decía, joder, qué envidia, ¿sabes? Entonces, claro, cada proceso es diferente. Él se ha chupado todo el proceso, ¿vale? Cuando trabajamos en este tipo de situaciones hay que ser mucho más organizados, mucho más metódicos, y entonces ahí las figuras de los ayudantes, los auxiliares, tienen evidentemente una mayor importancia, ¿vale? Pero son labores que hay que hacer, ¿vale? Es decir, siempre va a haber un ayudante o becario, que es el meritorio, que quiere aprender el oficio a precio muy pobre, pero que, bueno, está para saber si eso le gusta o no. Siempre va a estar un auxiliar que va a ayudar al ayudante, porque el ayudante puede tener mucho volumen de trabajo y muy complicado en un determinado momento, y siempre va a haber un ayudante que le va a solucionar muchos problemas al montador para que el montador esté pendiente de la parte narrativa, ¿vale? Eso tiene que ser así. Y si lo tengo que hacer yo en producción independiente, lo que hago es lo separo en semanas. O sea, una semana hoy es ingesto, otra semana organizo el material y después de la tercera semana le digo al director, es, empiezo a montar. Y ahora ya sí me pongo a montar y me quito todo lo demás, ¿vale? Entonces, estamos ligados a procesos necesarios del montaje. A raíz de ahí habrá más posibilidades, porque como somos, insisto, como somos un equipo que está después del rodaje y en el sistema de producción, en la postproducción, muy cerca de lo que es la copia de emisión, pues salen cosas o salen figuras que yo me he ido encontrando y que, como decía antes una compañera, pues, bueno, pues nos catalogan así, pero en realidad yo creo que están muy vinculadas al montaje, ¿vale? Y es decir, hay esa figura que es un coordinador de montaje, ¿vale? Entonces, se supone que un coordinador de montaje es cuando hay equipos con muchos montadores o montadores finis, ¿vale? Es decir, cuando trabajas cuatro montadores en un capítulo, pues luego hay uno que es el que se encarga de darle el toque final, el que corrige con el director. Los otros cuatro montadores empiezan a hacer bloques, secuencias, pum, se coordinan, ¿vale? Eso funciona mucho en las series de ficción y lo hacen muy bien, ¿vale? Y entonces, al final llega a tener un capítulo que ya es de una hora y pico y si tiene que durar 50, pues ese corte final lo hace el montador finis, el coordinador de montaje o como lo quieras, ¿vale? Luego está también el realizador este de postproducción que nos decía la compañera, que yo creo que es que toma decisiones si no me corriges luego, ¿vale? Porque una vez me encontré con un compañero que me lo explicó y era el que toma decisiones de realización. Ronda el material, te lo ordenan, tú trabajas, pero al final la forma de definitiva recae sobre tus espaldas. Es decir, yo como montador trabajo de una forma y monto el material con libertad, pero al final tengo un realizador. Le digo, oye, esto sí, esto no, esto no lo vemos, nos pegamos, discutimos, no nos volvemos a hablar, no nos volvemos a hablar. Bueno, pues todo el proceso típico con un director, ¿vale? En televisión, en formatos televisivos o en formatos audiovisuales, no existe ese director, sino que llega el montador y es el que tiene que tomar y quien tiene que dar la respuesta o a quien tiene que justificar es a productores ejecutivos. Yo creo que por ahí es un poco la fórmula esa de realización de postproducción, ¿vale? Y luego los ayudantes de montaje que les han pasado a llamar, bueno, vosotros lo sabréis más, los que es un ayudante, que es una cosa que descubrí el otro día en un grupo de WhatsApp que era los media management o algo así, ¿no? Que me resultaba gracioso, ¿vale? Que en realidad lo que significa es un media management es que todo lo que va a la sala de montaje ellos se encargan de meterlo, de coordinar todos los parámetros técnicos en el formato que te vengan, el frame rate, resoluciones, ¿vale? Y que todo esté unificado, ¿vale? Esas personas, digamos, que a nivel técnico tienen un valor, tienen una cualificación bastante amplia y están muy cerca de una figura que también se llama, pues, el ayudante de la coordinación de postproducción o como lo quieran llamar, ¿vale? Y derivados. O sea, ahora la ECAM ha sacado un máster de coordinación de postproducción, por ejemplo. Y la mayoría de gente que se ha apuntado han sido montadores y ayudantes de montaje. Porque los ayudantes de montaje están muy cerca de la coordinación de postproducción. Lo único que no controlamos son los presupuestos. Y no hacer presupuestos. Pero en procesos técnicos y en saber ahorrar en los procesos son las personas más indicadas, ¿vale? A la hora de optimizar equipos y optimizar los procesos de trabajo. Y luego otra figura que lo he hecho antes, no sé, perdonadme los nombres porque no los conozco a todos, que era la de DIT, ¿vale? Que el DIT también en rodaje es una figura que es, oye, rodamos con cámaras digitales, entonces eso va a unas, se mete a unos discos duros, a unas máquinas, se hace ya un trascode para el AVID, entonces cómo hay que manejar AVID y cómo hay que hacer backups y cómo hay que trabajar CODES y cómo hay que ir y tal. ¿Cuál es la figura más obvia para eso? Un obviante montaje de los de antes, ¿vale? Con lo cual lo que quiero decir es que el ramillete de oficios con la tecnología también se ha ampliado, lo cual si alguno está pensando en dedicarse a este mundo, tiene esa opción, ¿vale? Quería comentaros, pero no me voy a extender mucho porque son pocos charlas, ¿vale? Entonces voy a ir resumiendo y es, voy a resumirlo en qué le pido yo a un ayudante, ¿vale? Y quedaba yo como ayudante. Entonces, yo cuando fui ayudante lo que más me gustaba es que mi montador estuviera feliz, mi montador o montadora, ¿vale? Y cuando digo feliz no es que dijera, ¿qué quieres, un café con leche? No, nada más se trata de eso. Aunque a veces nos obligaban, ¿vale? Pero yo creo que era un poco más como las novatadas que te hacían. Pero cuando digo ser feliz es que a mí lo que más me gustaba y tuve mucha suerte por mi época de ser ayudante, no ser un teleayudante, sino estar ayudante en sala de trabajo, ¿vale? Muchas veces yo trabajé con montadores que pasaban de la moviola al hábit, no manejaban el hábit y yo estaba manejando el hábit con el montador que me indicaba las cortes y con el director al lado. Entonces, para mí era un, auténtico lujo ver cómo discutían. O sea, para mí fue fundamental la formación. Es decir, coger un bol de palomitas y ver cómo, mira lo que le ha dicho el director al montador, qué cabrón. Mira lo que le ha dicho al otro. O sea, todo ese proceso de discusión, de creación de la película que es muy tenso y que no es en la montaje es como un ambiente privado. Siempre que un ayudante pueda disfrutarlo y quiera optar a montar, me parece que es fundamental. Y a mí, por ejemplo, me gusta cuando trabajo tener a los oyentes cerca. Y, por ejemplo, cuando hago visionados con directores, intento que esté el ayudante también. Y, además, valoro mucho los ayudantes que les enseño los primeros cortes y me dicen que son una mierda. Un tío que tiene el cuajo de decirme, oye, ese que has hecho escalonilla, está muy mal. A mí eso, digo, coño, ahora lo hablamos, vemos si lleva razón o no y puedo considerar que está brillado o que digo, coño, es verdad, fíjate lo que se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque es un tipo que le exijo que sea sincero con mi trabajo. Porque yo, por lo menos en mi caso, cuando monto, soy inseguro. O sea, voy cogiendo seguridad en el proceso. ¿Vale? El otro día, en otra charla, explicaba que, claro, cuando tú montas, tienes que estar acostumbrado a hacer montajes que son auténticas bazofias. O sea, que tú lo ves en Play y dices, joder, me has tomado de narices. Ayer hablaba con un compañero que os decía igual, y me decía, he hecho un primer corte de una película, viene la directora y me da vergüenza hasta a mí. Bueno, eso es ser montador. Montador es saber reconocer que tú tienes cosas que están mal, que pueden mejorarle, que te puedes equivocar porque no estás bien ese día, porque no has pillado el tono de la película, porque el director es muy especial y quiere una cosa muy concreta y tú no has llegado. Tenemos que acostumbrarnos a que es un proceso en fases, ¿vale? Y el ayudante es el primer filtro necesario para mí. O sea, no es solo una cuestión técnica, que también, es decir, que yo soy de los que, cuando tengo un ayudante, no hay cosa que me produce más placeres, que se cuelgue la máquina y entonces me levanto y digo, ¡Eche, se ha roto! Me voy a tomar un café. Entonces el ayudante viene corriendo y la arregla. Eso no lo hago en producción independiente. Yo estoy en mi casa, se rompe la máquina y me hago el café, pero el que se pone a arreglar la máquina soy yo, ¿sabes? Pero claro, en un proceso en que estás en equipos grandes, claro, que un ayudante te puedas solucionar eso, tú te vas a tomar un café y vas pensando en lo que necesitas y tal, es muy importante. Puede parecer muy, incluso a mí me pareció cuando yo era ayudante como muy exquisito, pero cuando yo di el salto al montaje me di cuenta lo difícil que es ser montador, igual que es muy difícil ser director, ¿vale? Entonces lo digo porque juegas con sensibilidades, con afectividades, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, depende con quién. O sea, hay un trabajo ahí de empatía con el director y con producción ejecutiva que tienes que tenerlo muy, o sea, que tienes que tener un cierto grado de experiencia o habilidad natural o innata. En mi caso, os puedo asegurar que ha sido progresivo. O sea, muchas veces he metido la pata y he ido aprendiendo poco a poco a cómo tener que decir esas cosas. Y sin embargo, al que le exijo esa naturalidad y esa certeza es al ayudante, ¿vale? Es al ayudante. Yo trabajé con Sabela en una productora anterior y Sabela, pues le da recuerdos, es una gran ayudante, ¿vale? Pero es una ayudante porque también era de esas que llegaba y decía, eso es una mierda, tío. Y decías, pues es verdad, Sabela. Entonces llegabas y decías, joder, pues coño, vamos a trabajarlo, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y cuando con un ayudante la cosa no fluye o no funciona, es un problema. Es un problema. Yo creo que un ayudante tiene que saber muy bien cuál es su lugar, lo tiene que saber, tiene que saber hasta dónde puede llegar, pero no hay nada peor que un ayudante que excede los límites de una cortesía rara que hay en la sala de montaje, ¿vale? Cuando digo la sala de montaje es cuando está un productor ejecutivo, un gran jefe y tal, pero no porque no lo pueda hacer, sino porque ni siquiera yo lo puedo hacer. Yo no puedo llegar al jefazo de la productora a ver y decir, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No, 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 lo siento, no es así. Este oficio no funciona así. Tienes que saber dónde te mueves, con quién te mueves y si el jefe te da esa autoridad o te da esa imagen, tienes que hacerlo. Hay una parte que es lo que os quería decir de la silla que creo que se aprende con el oficio, pero que se aprende. O sea, no tengo ninguna duda con respecto ahora a eso, ¿vale? Que es que para que la silla, esa silla de esas cuatro patas que os decía de montador que sea realmente confortable, hay que tener experiencia que se va consiguiendo poco a poco, desde hacer poco a hacer muchas cosas. Hay que tener empatía y hay que tener una mano izquierda importante. O sea, hay que tener mano izquierda, yo siempre digo que la mano derecha maneja el ratón y maneja las herramientas de montaje y la mano izquierda maneja otras cosas que es que el clima en la sala sea propicio para el trabajo, que no haya malos rollos, que todo vaya bien. Y eso también se aprende siendo ayudante, ¿vale? Y reivindico la figura del ayudante per se, ¿vale? Y acabo ya con una anécdota, ¿vale? Lo descubrí siendo yo ayudante, siendo un joven ambicioso que quería montar y quería montar con los grandes directores de este país y decía, bueno, vamos a apretarlo, ¿vale? Como mal alumno de la CAM, pues te forman pensando en que vas a ser un auténtico crack y luego la vida sabes que lo bonito es montar y lo otro es otra cosa. Pero una vez tuve la oportunidad de compartir un café con un ayudante de toda la vida que se llama Manolo Laguna, que era el ayudante de Pepe Salcedo, ¿vale? que además Pepe Salcedo era el montador de Almodóvar hasta que falleció Pepe hace unos años. Y me acuerdo que a Manolo le pregunté, dijo, hey tío, tienes miles de películas, tío, ¿por qué nunca has sido montador? Y el tío alzó la mirada, me miró a los ojos y me dijo, ¿para qué? Si soy feliz así. Trabajo con un equipo cojonudo, con un montador cojonudo y con unos directores cojonudos. Y lo que veo dentro de la sala no me proporciona mayor placer. Y fue la primera vez que descubrí que el trabajo de ayudante tiene una belleza en sí mismo absolutamente reivindicativa. Absolutamente reivindicativa. Con lo cual, no seamos dogmáticos. No hay que ser auxiliar ayudante-montador. Puede ser auxiliar y ayudante-insular. Puede ser ayudante-insular. Puede ser ayudante y montador y compatibilizarlo. O yo puedo montar y a lo mejor dentro de 10 años no aguantar la presión que la hay montando y decir, oye, algunos de vosotros me aceptáis como ayudante que lo sé hacer también y volver a ser ayudante y a quedarme en la comodidad o en lo confortable que tiene ese oficio que también es maravilloso. Y bueno, pues nada más. Se me acabó la charla. Muchas gracias, Antonio. Es que, no sé, estoy viendo que efectivamente se nos ha ido un poco de tiempo pero es que no te quería cortar porque era todo interesantísimo. O sea, yo me hubiera quedado otra media hora más oyéndote todo lo que tenías que decir. Pero bueno, que efectivamente hay que dar paso a las preguntas. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, antes de dar paso, sí que es verdad que hay dos cosas que quiero decir que se me han olvidado. Se me han olvidado lamentablemente y que las quería comentar. No vaya a ser que después cuando acabemos el debate se me vuelva a ir la olla. Y es punto número uno que aunque os he dicho que efectivamente este debate va a ser colgado, o sea, que lo estamos grabando y en cuanto se pueda en un día o dos como mucho lo colgaremos pero no os he dicho dónde y es que va a ser en el canal de YouTube de la URJC. En TeleurJC o en el canal de YouTube de la URJC ahí estará el vídeo colgado. Y luego otra cosa y es que se me ha olvidado darle las gracias también a AMAE. AMAE es la Asociación de Montadores Audiovisuales Españoles que estaba mencionando hace un momentito Antonio y que es fundamental y que nos ha ayudado también a precisamente a organizar el coloquio, a localizar a todos los invitados y tal. ¿Y por qué lo menciono? No solo porque efectivamente quiera darle las gracias sino porque también es muy buen contacto para los que quieran a partir de esta charla se sientan interesados por el montaje y tal. Pues cómo seguir investigando. AMAE ofrece un montón de ayudas, de cursos a los asociados pero es que tiene también digamos una figura de asociado no sé cómo le llaman si ha escrito o emergente o de qué manera pero es para gente que está estudiando que todavía no tiene un sueldo y por tanto no puede digamos sufragar fácilmente una cuota normal de asociado pero que tienen facilidades y ahí hacen cursos hacen charlas hacen quedadas de manera que se puede conocer a otros montadores es un sitio estupendo para comenzar este camino ¿vale? Entonces os voy a compartir con vosotros precisamente la página web que tengo por aquí de AMAE no sé si la tienes por ahí Mario para poder enseñarla la tenemos ahí ¿verdad? Como veis es AMAE.pro para que todo aquel que quiera investigar más les pregunte a ellos directamente. Bueno y sin más si os parece bien vamos a pasar a por las preguntas ahora ya como no tenemos turnos interrumpiros tranquilamente reactivaros el sonido los que queráis ir contestando o interrumpiéndolos unos a otros tranquilamente ¿de acuerdo? Entonces le voy a preguntar casi a María María ¿cómo va la cosa por ahí de las preguntas? ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede destacar? Perfectamente muy bien Pues la verdad es que hay un montón de preguntas algunos han preguntado cosas muy reaccionadas por eso lo voy a resumir un poco y no he publicado todas disculpadme por no saturar que se vieran todas ahí algunas eran parecidas a las que ya he publicado entonces resumo un poco para que vayamos así un poco al grano y no nos extendamos mucho una de las cosas que han preguntado que tiene mucha inquietud es sobre todo pues ¿qué tipo de cursos o formación específica a lo mejor para televisión o para cine recomendaríais vosotros y también el dilema pues algunos quieren hacer prácticas digamos en algún sitio donde busquen becarios que si conocéis algún sitio ya directamente a vosotros y también pues si digamos el dilema es de seguir estudiando o trabajar ya directamente o hacer algún curso que recomendéis ¿por qué os decantaríais vosotros? ¿qué pensáis que es lo más vosotros y vosotras? ¿qué es lo que pensáis que sería más interesante para los que quieren comenzar? Bueno tengo más preguntas pero os voy dando paso y así no pues yo venga perfecto recomiendo hacer cursos pero vamos muchísimo tampoco sé muy bien cómo es ahora pero creo que además todos hemos coincidido aquí que en nuestro momento hicimos cursos de Avid o haces un curso si de repente te interesa mucho colorimetría y te quieres hacer un curso de Da Vinci o y ahora yo vamos pero con la cantidad de tutoriales que hay en internet quiero decir creo que es muchísimo más fácil que no será antes a nosotros que tenías que ahorrar para hacerte el curso de Avid para conseguir la licencia o lo que fuera entonces por supuesto y además hacerlo a la vez que estudias todos los cursos que puedas a la vez que estás en la carrera si de repente te puedes meter en una sala de montaje como han dicho detrás del montador a mirar todo lo que hagas a la vez que estudias yo aconsejo que se haga Sí, yo quería comentar también que además de bueno todos los cursos posibles que eso o sea yo también pienso que es fundamental también si te gusta el cine ver mucho cine o ver muchas series a ver porque al final de ahí también estás aprendiendo un montón e incluso lo que comentaba Antonio de la asociación esta de la MAE están haciendo un montón de pues también coloquios y tal donde se aprende muchísimo entonces yo creo que eso que todo lo que sea formativo o sea ya no un curso propio como tal que está muy bien y que yo también hay que hacerlo pero eso cine, series publicidad si te gusta la publicidad pues publicidad o sea todo lo que pueda todo lo que pueda ir absorbiendo y ir cogiendo conocimientos para poder montar después Yo creo que también es muy importante yo por ejemplo sí que he hecho varios cursos online de gente que a lo mejor sigues ahora pues tanto yo sigo a mucha gente en YouTube que si descartas muchos canales que no te aportan nada hay algunos que son muy interesantes pero incluso dentro de esos ya no son online sino que a veces ofrecen cursos de 5 horas de 2 horas de cosas a lo mejor específicas que funcionan muy bien sobre todo también os recomendaría a mí me ha funcionado digamos esta es la parte más creativa que eso con la práctica y también viendo mucho cine también como acaban de decir y tal se aprende pero también es necesario tener una base técnica que en cualquier momento también te sepa te puede hacer falta entonces porque a mí me pasaba muchas veces que al principio quiero saber cómo se hace este efecto y lo buscaba en internet efecto tal entonces yo sabía que pulsando este botón y este botón salía pero no sabía cómo pero luego me di cuenta que ah vale cuando aprendes esto hace esto por esto ah entonces eso te da ya luego muchísima más facilidad para luego hacer otras cosas y entender por qué haciendo esto pasa esto y eso se aprende o con manuales que yo sí que me leí alguno durante la carrera pero es que yo ya no me acuerdo y sobre todo con cursos sobre todo esa es como mi recomendación Yo creo que un poco también en la universidad sí ahora tenéis acceso a o tenemos acceso a muchas cosas en internet en la universidad podéis estar en el laboratorio pero al final yo creo que un poco María a lo que se refiere la gente es dónde entrar en ese nexo en común con la gente que está trabajando en el medio o sea un poco eso es lo que yo creo que te preocupa cuando estás en la universidad es decir joder cómo accedo yo a este mercado laboral porque si Diego dice bueno yo me presenté allí y al final pues bueno por suerte de la vida o porque le cuadro a quien fuese oye estupendo me cogieron pero yo creo que un poco lo que preocupa es eso el joder vale sí yo sé hacer muchas cosas yo sé hacer todo esto pero quién sabe lo que yo sé hacer un poco creo que puede ser por ahí María el tema que le preocupa a la gente sí lo que yo he visto hay varias opciones pero a lo mejor un curso más específico hay gente que no tiene una formación tan especializada y entonces pues necesitan pues un refuerzo a lo mejor lo que han estudiado en la universidad no es exactamente comunicación audiovisual y quieren aún así dedicarse a ello entonces era si conocéis algún curso específico que les pudiera ayudar también preguntaban ¿es necesario saber Avid para televisión? esto que nosotros como profesores nos preocupa tanto que aprendan Avid es importante es más es más perdóname ¿se me oye? sí es importante no es fundamental o sea ya te vayas para televisión vayas a ser editor ayudante lo que sea es fundamental porque si eres redactor vas a tener que saber Avid si eres guionista en algún momento vas a entrar en un Avid y si eres realizador por supuesto que también o sea ahora mismo el Avid es lo que os decía antes estamos trabajando en equipos multidisciplinares porque somos muchos los que manejamos evidentemente los que sacamos el programa somos los editores pero que gente que entra en la sala y gente que toca y gente que que se mete sí, sí, sí por supuesto que o sea que no solo se haga un curso de Avid el que quiera ser editor el que quiera ser redactor también el que quiera ser guionista no le va a venir mal y el que quiera ser realizador por supuesto sin duda de hecho hay muchos realizadores ahora que yo estoy viendo que se quieren pasar a editar porque no hay tanto trabajo de realizador de sala porque en un equipo ahí puede haber cinco editores siete yo los he conocido hasta de doce pero coordinadores o realizadores de sala suele haber uno con suerte dos a lo mejor porque uno sale a grabar y por necesidades de producción pero luego en cuanto se termina el rodaje ya no se incorpora en sala y fuera entonces mucha gente muchos realizadores se están pasando a la edición también porque oye saben saben lo que hay que hacer no o sea al final es también un poco lo que decía Antonio si mañana desaparece el Avid y tenemos que trabajar en Premiere cosa que espero que nunca suceda bueno pues yo nunca cogeré un trabajo en final me lo han ofrecido estando en casa pero yo no me veo seguro yo si no tengo la capacidad de responderte en décimas de segundo yo no por como yo soy yo tengo que entrar en la sala y tener control absoluto de lo que de lo que voy a hacer de lo que estoy haciendo y cuando me pregunten ¿llegamos? decirte sí, sí, llegamos por supuesto o decirte no, no llegamos es imposible quiero decirte es fundamental si ya seas editor o cualquier en televisión estoy hablando o cualquier otra rama del medio que te quieras dedicar a la televisión creo que sí que es es fundamental sí pero dejadme que haga la pregunta de otra manera porque yo sé que esto que están preguntando de los cursos y tal muchas veces se resume en algo más sencillo que es ¿qué es lo que tengo que saber seguro? o sea como diciendo yo me quiero dedicar a montaje y la pregunta muchas veces es vale ¿qué es lo que me van a pedir? luego yo sí, podría añadir cursos y tal a ver qué es lo que parece más interesante pero ¿qué es lo que me van a pedir seguro cuando empiece cuando llegue llamando trabajo? ¿qué es lo que me van a decir? oye que te falta esto yo creo que tienes o sea tienes que saber el software que vayas a trabajar lo tienes que dominar ¿sabes? sea Avid sea Premiere o sea Final o sea lo que decía antes Carlos creo que era perdón yo tampoco he cogido trabajos que me han ofrecido de otro software ¿por qué? porque no puedo dar una respuesta rápida lo he hecho en producción independiente cuando han dicho hay poco dinero muy bien y tiene que ser en Final muy bien pues chaval te vas a esperar dos meses que voy a aprender en Final tienen que saberlos todos tienen que saberlos todos los software a ver yo lo que creo es que hay un camino que se puede hacer perfectamente y que pasaba en la universidad cuando yo daba clases es decir en la universidad tú puedes hacer hay cursos de Avid que se pueden dar y luego hay los cursos para el desempleo aunque no sean fáciles que son gratuitos también se pueden conseguir y hay oferta de Premiere hay oferta de Avid y hay oferta incluso de Final ¿sabes? o sea que se podría hacer o Da Vinci yo lo que creo es que tienes que hacer cursos de ese tipo de software intentar que sean a coste cero o mínimo hay escuelas que son más baratas y cuando digo coste mínimo es decir claro al momento que yo me familiarizo en uno si decido hacer Avid ¿vale? estaré más cerca del mercado televisivo sin ningún tipo de duda ¿vale? y de la gran industria sin ningún tipo de duda pero si por ejemplo hago Premiere ¿vale? voy a estar más cerca de aquellas producciones que utilizan Premiere y no hay tanta competencia hay mucha gente que yo tenía de alumnos que empezaron a estudiar el Final 10 ¿por qué? porque el Final 10 nadie lo conocía y los montadores no lo queríamos utilizar entonces las escasas producciones independientes que se hacían en Final 10 se rifaban a la gente mi consejo es tienes que aprender un software y tienes que intentar aprender un software ¿vale? dentro del coste menos posible y luego existe una formación online cuando digo online es decir hay una cantidad de tutoriales de vídeos antes decía también no sé quién de poder hacerte tú tus propias piezas tus propios resúmenes hacer promos tú te puedes coger una película hacerte tus promos hacer tus historias y eso es manejar con tu software tienes que coger soltura con el software y luego el oficio ahora el oficio es yo quiero ser ayudante de montaje por ejemplo yo creo que sí que hay escuelas especializadas tipo ECAM no quiero ser Sibarita pero están los catalanes que lo hacen también muy bien con la de la SCAC o puedes hacer otras escuelas en su tiempo no sé si se puede decir nombres como se está grabando no estaba el NIC que también hace ese tipo de cursos ¿vale? es decir cursos que ya no solo dependen solo de la máquina sino que te meten en procesos esas escuelas lo bueno que tienen es que te meten como digo yo en la penúltima onda ¿vale? o sea estás muy cerca de cómo se hace a nivel profesional y luego sales de esas escuelas vas al nivel profesional y te llevas un golpe y todo el mundo te dice el chavalín de la escuela obvio porque así es la vida lo siento ¿vale? pero entonces tú estás muy cerca de dar respuestas a nivel profesional con ese tipo de formaciones ese es un camino académico y luego está el camino que es el del oficio o sea yo puedo llegar y entrar en una sala de meritorio porque conozco a alguien porque me da la oportunidad y con ese que lo dijo antes yo sabía lo que era el botón rojo y aprender con el botón rojo y poco a poco cogiendo funciones cogiendo seguridades y formándome y poco a poco y dando pasos hay una vía de producción que no es la mía a mí me formaron como que tú ibas haciendo películas y te iban a llamar todo el mundo ¿vale? y luego descubres que no es así y hay en paralelo una vía formativa o sea una vía de ascender profesionalmente que es entrar en una productora donde empiezas de ayudante empiezas de montador primero y te haces un productor ejecutivo después de 20 años ¿vale? eso es otra vía entonces no hay un solo camino hay posibilidades hay una vía formativa que se puede explorar y hay una vía del oficio que también se puede explorar pero luego cada uno tiene que ver en dónde se siente más cómodo qué tiempos quiere invertir qué dinero se puede permitir pero yo lo que sí que digo es formación hay formación gratuita interesante hay formación gratuita interesante y no me expliquéis por qué el INE me invierte en cursos del ABI no lo he sabido pero 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 existen esos cursos ¿vale? y existen escuelas que te dan cursos específicos la casa encendida te daba seminarios de un fin de semana ¿vale? pero no se aprende en un curso tú vas en un curso y luego tienes que practicar en casa o bien porque estás trabajando o bien porque haces cosas es que si no se te olvida más que si no no tiene sentido es como si quieres aprender inglés tú quieres aprender inglés ¿qué haces? o te vas a una academia o te vas a Londres o a un país anglosagón que lo he dicho pues esto es igual o te haces cursos o te vas a sitios donde se hable donde se monte y te permitan trabajar poco a poco se puede hacer las dos formas y salen grandes profesionales y además yo te voy a decir una cosa es que a día de hoy es que si es verdad que antes quizás yo creo que lo teníamos más complicado pero a día de hoy está chupado tío mira o sea con esto tienes tu propio material puedes salir a grabar y Avid por ejemplo tú te puedes descargar la versión hay una versión gratuita ¿no? para estudiantes me parece la tienes capada la tienes limitada es que yo me acuerdo en la universidad yo tenía que sacar de 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 extrajir la cámara ir al técnico no sé qué tal oye déjame la cámara este fin de semana luego que funcionase conectarla tener una tarjeta en el ordenador para poder capturar a día de hoy esto y un y un cable también preguntan por aquí ¿se puede seguir todavía con una pregunta más o hay que...? Sí, sí, no, no sigue de momento hasta que nos echen pues vamos a seguir un poquito es que también preguntan han preguntado varios y varias sobre los tiempos por ejemplo de los contratos creo que se ha cortado María momentáneamente se ha quedado congelada bueno sí que están viendo los tiempos de los contratos ¿me escucháis ahora? ahora sí ¿me escucháis ahora? sí, sí, sí vale pues han preguntado sobre pues eso también las condiciones si estáis contentos satisfechos con la remuneración económica si por ejemplo en los casos supongo que se refieren aquí por ejemplo a cine o a series que si contratan al ayudante en el rodaje y luego solamente al final o se mantiene durante el proceso de montaje este tipo de cosas de inquietudes pues eso de las condiciones de trabajo y de cómo son los contratos bueno yo respecto al salario perdón respecto al salario creo que no está mal podría ser peor porque hoy en día las condiciones laborales son bastante penosas en general pero sí que es verdad que lleva congelado unos 10 años prácticamente muchas productoras ahora con plataformas se está abriendo un poquito más porque son producciones con más presupuesto y en cuanto a pelis el tiempo de rodaje es cuando está el ayudante contratado porque se dedica a preparar toda la sincro los dailies y que todo esté para que el montador monte luego te vas a tu casa mientras el director y el montador hacen la peli y una vez está aprobado el corte te vuelven a contratar una o dos semanas depende para preparar todos los procesos de sonido música y tal en series no en series como son más capítulos se van solapando procesos entonces sueles estar desde que inicia el rodaje hasta que se terminan los deliveries y luego ya se queda solo la coordinadora de Puespo o el coordinador de Puespo para hacer las subidas a las cadenas pero sí que o sea no está mal pagado pero es inestable entonces para tener un buen sueldo todo el año seguramente esté mal pagado porque con lo que tú ingresas esos pequeños contratos por obra a lo mejor no haces una renta como una persona que tenga un salario inferior de lunes a viernes todos los meses entonces como he dicho antes es un coste de oportunidad o sea hay que valorar los intereses que tengas y te interesa mantenerte para que te llamen a más en los siguientes proyectos si prefieres estar en una productora pequeñita porque crees que vas a crecer hay que decir una cosa y es que esto ha cambiado un poco ¿verdad? o sea yo no sé cómo lo has visto tú María Jo en otras o sea a lo largo de los años pero digamos que antes no era lo normal hace 10 15 años lo normal era que el ayudante permaneciera durante toda la producción solo aquellas que no se podían permitir nada eran las que despedían al ayudante por en medio pero como todo se va ajustando como los sueldos cada vez se van ajustando desgraciadamente vamos a peor en ese sentido por eso se ha puesto de moda y por eso seguramente la pregunta que es pertinente de qué pasa de que por qué pues por eso por ajustar el presupuesto simplemente se echan los ayudantes por en medio lo cual es un error porque luego ese ayudante cuando llega cuando llega el momento de que le vuelven a contratar esas últimas dos semanas o tres o las que sean para sacar adelante todo el trabajo que hay hay que volverle a explicar todo lo que se ha hecho y no estaba es decir que cuando el ayudante permanecía todo el tiempo pues se iba enterando iba apuntando cosas que veía que el director le decía al montador y así luego ayudaba al montador con ese tipo de detalles y tal pero claro si no está en ese proceso si no está en sala aparte de que no aprende eso que decía Antonio antes que no está allí para escuchar y para formarse en cómo funcionan cómo es ese proceso creativo entre director y montador pues aparte de que se pierde eso que es precioso encima luego se tiene que enterar de un montón de cosas de las que no sabe nada claro se ha perdido todo el proceso y aparte te puede coincidir con que tú ya estás en otro proyecto porque no puedes estar sin trabajar tres meses esperando a que te llame para dos semanas entonces doblas gastas tu salud tu vida social y tu familia y estás dos semanas o tres que te quieres morir porque trabajas 16 horas y encima lo tienes que hacer perfecto porque lo haces una vez te contratan los días justos que son necesarios para prepararlo entonces es un desperdicio porque claro el ayudante se pierde todo ese proceso de ocho semanas o las que sean de montaje donde podría aprender infinitamente viendo o sea estando detrás como decía Antonio simplemente viendo cómo discuten y empapándote de todo el proceso que luego te va a agilizar para sacar los procesos porque hay mucha información que claro que te tienen que pasar para que tú se la puedas pasar a los siguientes entonces yo he vivido pocas y a mí casi todas me han despedido en ese medio es que además yo creo que es un error de parte desde el punto de vista de producción sé que es un ahorro te estás ahorrando el sueldo del ayudante pero es que el ayudante en ese momento también te está ahorrando tiempo o sea digamos que estamos en una secuencia la que sea y resulta que hay que hacer algo bueno si el montador lo tiene que hacer tiene que hacer esperar al director para hacer cualquier cosa para encontrar una secuencia que no está o sea un plano que no está que está perdido en cambio si el ayudante está allí con ellos está cobrando efectivamente pero mientras están trabajando el montador le dice oye vete buscando la secuencia y mientras el montador está buscando o sea mientras el ayudante está buscando el montador sigue trabajando con el director aprovechan ese tiempo claro lo vas adelantando y preparando y dejas al montador que se centre en el proceso creativo y luego el ahorro ridículo o sea que estamos hablando de dos meses en una producción total o sea de qué estamos hablando y con sueldo que no es de los principales claro que no estamos y lo dices tú o sea le puedes optimizar el viernes lo que dice Antonio en otro tipo de funciones o sea que seguramente tú cuando vayas acabando la película pues por tener por bovinas o la podamos ir haciendo ¿vale? pero también es cierto que eso es una cosa en el mundo de la producción independiente bueno en el mundo de la afición o de series o largometrajes ¿vale? luego también existen figuras lo digo porque los contratos cuando habla la gente de cómo te contratan cuando hay contratos por obra que es lo que estamos hablando ahora nos contratan por un proyecto que somos freelance pero no hay gente que está ligada a una productora entonces es ayudante de una productora entonces lo que hace es gestionar todo el material de esa productora ¿vale? de hecho a veces tienen que gestionar no solo el de un proyecto sino el de varios proyectos ¿vale? y es una fórmula que últimamente pues a mí me ha pasado con productoras en las que yo me incorporo a trabajar y tienen algún ayudante que es el que hace la gestión de todos los materiales entonces son diferentes figuras ahí tienes un contrato con la productora en continuidad que tú tienes tu sueldo al mes que te sale menos rentable siempre hay que decir sobre todo para la gente que está un poco preguntando esto que cuando los contratos son por obra se supone que son mejor pagados que cuando son contratos pues indefinidos con una productora donde los sueldos son un poco más bajos lo que pasa es lo que decía María Józ es un poco tiene un poco engañufa porque aunque tú cobras mucho al mes pues es como los músicos cuando se te acaba la temporada de verano bueno ahora con el COVID ya no sé si es un buen ejemplo pero me refiero a decir que cuando se te acaba se te acaba la producción luego hasta que enganches con otra producción pues estás cobrando el paro o viviendo como puedes de lo que has ahorrado ¿sabes? ese es el tema ¿sabes? pero puedes tener las dos fórmulas hay gente que no quiere ser contratado por obra y prefiere estar ligado a una productora Sí, yo igual yo me tuve que bueno yo como mi caso ¿no? empecé de prácticas luego me cogieron de TEC una prórroga de 6 meses me lo prorrogaron un mes más y luego ya no hacen contratos fijos es la realidad y aunque sea al menos en mi caso entonces yo al final tomé la opción de de hacerme freelance entonces bueno pues me van mandando trabajos entonces voy como por mini proyectos ¿no? yo que pues voy por promos esta promo tal esta promo tal esta promo tal que a mí me hubiese gustado y yo no lo sé en mi mundo idílico yo creo que el contrato fijo sería estaría guay ¿no? pero a día de hoy yo por ejemplo en mi caso no no he podido no está mal pagado tampoco mi caso está bien pagado la actualidad ¿no? en el mundo en el que nos movemos quizás en otra situación pues sería un salario normal digno pero bueno tampoco es stratosférico tampoco no no es la realidad es así bueno María si quieres no sé si hay alguna pregunta por ahí pendiente está silenciado ahora mismo sí hay varias preguntas también acerca de cómo es el proceso digamos de trabajo creativo ¿no? por ejemplo aquí he publicado una de ellas que es la de Francesco que decía que que claro con mucho material quizás incluso con 15 horas de rodaje y que todo se puede parecer ¿no? de lo que vas viendo que digamos qué criterio tenéis para elegir lo mejor de ese material y también también apunta cómo manejáis el estrés en estas situaciones en que claro hay poco tiempo y hay que elegir una forma así muy precisa ¿no? Bueno yo en mi caso normalmente tienes alguna especie de guía de contenido eso es para programas de televisión ¿eh? en concreto y si tienes bueno en realidad es que no sé si algún compañero se va a decir cómo se hace eso o sea cómo te enfrentas a un bruto y lo vas puliendo y sacando pues depende del día y depende de bueno que decíamos del orden de poder separar bien todo pero o sea a mí me gusta muchísimo verme todo el bruto si puedo si hay tiempo eso es una maravilla verlo todo cuando por ejemplo nosotros hacemos programas en los que se graba mucho y luego al final casi lo cuentas y la estructura o sea la historia se va a hacer en el montaje eso está claro pero pues es que la verdad es que no lo sé cómo cómo se consigue enfrentar al bruto te va saliendo no sé yo creo que también son los años y el el ir viviendo ostras pues esto que parece que no vale para nada igual te vale para para hacer avanzar la historia o o para hacer un giro o igual vértelo todo y tener mucha paciencia y una buena silla como decía el compañero bueno yo en mi caso es que tengo la posibilidad de que he trabajado en documental y en ficción entonces siempre que trabajan en documental siempre he dicho que los de ficción viven muy bien porque tienen un guión ¿sabes? entonces claro con un guión todo es mucho más sencillo y cuando he montado ficción y he tenido guión lo que me da cuenta es lo difícil que es montar con un guión ¿vale? porque muchas veces parece ser que te viene todo que está establecido pero por ejemplo la elección de Tomás que hacía la pregunta pues ya juega sobre matices y sobre cosas tan de detalle tan minuciosas ¿vale? que de miradas de gestos tal que realmente es una labor muy exigente en ambos casos yo no hago o sea que ahora no estoy haciendo cosas televisivas donde tienes un preguión una escaleta más o menos formada sino que estoy haciendo cosas más de producción lo decía producción independiente y tal sí que tengo la oportunidad o desde luego para mí es importante verme todo el material y cuando hablo de un documental y me dicen oye es que viene 50 horas y te ves las 50 horas pues sí yo me veo las 50 horas y no es un trabajo nada apasionante ¿vale? o sea lo puedo asegurar tiene que gustar y de hecho no hay nada mejor que cuando un director viene con muchas ganas y dice oye yo quiero trabajar contigo al lado venga vale vamos venga play a las 50 horas os puedo asegurar que no dura más de 20 minutos ¿vale? entonces al final te quedas tú solo que es lo que quieres ¿vale? entonces la forma de ir trabajando y cómo llegas a la fórmula definitiva sí que creo que es un misterio subjetivo es decir que al final llegas a un punto en que llegas pero yo creo que hay que mirarlo siempre por fases y yo creo que eso sí que lo hacemos tú tienes que visionar el material quedarte con las sensaciones positivas de lo que ves aquello que se llama de piel que te gusta que te parece que está bien que tiene algo anotarlo marcar un locator un marker y guardártelo aquello que te parece una bazofia lo quitas y ya vas quitando material ya no tienes 50 a lo mejor ya te lo tienes 20 y empezar a ir reduciendo cosas reduciendo materiales hasta conseguir tener un material manejable ¿vale? que en el caso de un documental es que puedas tener a lo mejor 2-3 horas de material y ahí ya empezar a estructurar ¿vale? entonces tienes que ir haciendo trabajos como de visionado haciendo selecciones haciendo chorizacos haciendo un chorizo haciendo un premontaje haciendo una cosa más estructurada ¿vale? hasta que luego ya llegas a la fase de la cine y con la afición pasa un poco igual tienes un guión tú sueles montar con respecto a ese guión pero a mí por lo menos a mí o mi experiencia en la afición lo que me ha sorprendido es que muchas veces cuando montas con recuerdo el guión eso no va tan 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 como la seda ¿vale? sobre todo porque el guión no deja de ser una herramienta de trabajo con lo cual tienes que afinar tienes que hacer cambios de estructuras y justificarlos muchos más ¿vale? porque es un guión que está probado por un guionista que es un tío que piensa por un director que también lo piensa y por un productor que también lo piensa con lo cual si llega al montador y dice oye no vamos a empezar por la secuencia última o triunfas o te echan de la sala botón rojo por estúpido ¿sabes? entonces tienes que ser muy consciente de que los cambios en una cosa que ha sido tan elaborada y ha pasado por tantas cabezas tienen que ser muy finos muy bien justificados y muy bien elegidos o seleccionados y ese nivel de selección y de exigencia a mí me parece que es con respecto al documental o por lo menos en mi caso me parece que es un trabajo excepcional ¿vale? es decir yo me veo cuatro tomas de un mismo plano y a veces mismo digo estoy un poco haciendo yo el paripé ¿sabes? de que es lo mejor porque realmente pierdo esa objetividad ¿vale? o sea no sé hasta qué punto es cierto que hay un momento lo que sí he aprendido es que no me tengo que parar es decir tengo que hacer un primer montaje un montaje malo ver lo que es muy malo ir afinando y consiguiendo y al final decir ah coño había otra toma que también me moló y la coges entonces ir haciendo esa parte esa parte de que el montaje es un proceso que va de una cosa deforme a ir dándole forma yo creo que si no lo tienes en la cabeza fracasas me conozco un compañero de una productora que una vez que trabajaba independiente o sea trabajaba allí de forma independiente iba y me enseñaron y el chaval estaba empezando a montar ahora es un jefazo de una de una de estas productoras pero me acuerdo que me enseñó y dijo vamos a empezar un documental mira tío los primeros dos minutos y tenía dos minutos espectaculares o sea lo vi y dije joder bueno pues a los dos años volví para otro proyecto y le dije que trae el documental y me volvió a enseñar la misma secuencia que tenían no habían avanzado y hablándolo luego con él de buen rollo en realidad era porque el nivel de exigencia que se ponía ellos venían de hacer publicidad el nivel de exigencia que se ponía para hacer los cortes era tan alto que es imposible en una estructura de hora y media es que no puedes tener eso en un formato de 50 minutos no puedes tener esa exigencia eso se va dando poco a poco hasta que hay un momento en que ya sí es moldeable ya lo puedes trabajar entonces resumiendo tenéis que ir paso a paso quitando lo que no teniendo muy claro lo que es positivo en el primer visionado y dándole forma 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 hasta llegar a un momento en que tienes algo para enseñar y trabajar con un director o con quien sea y si tienes tiempo dejar reposar el material eso es fundamental eso es algo maravilloso cuando tú montas algo yo a día de hoy eso es imposible eso no lo sufre yo no lo puedo hacer mi trabajo es imposible pero si he hecho cosas que me han bueno que te mola porque haces algo y en ese momento dices la hostia te pidas te puedes hacer otra cosa y a los días vuelves y dices pues no no mola pero es que no funciona nada pero si era la hostia ya pero es que no funciona nada fuera y haces otra entonces eso si tienes tiempo para dejar reposar las cosas para que pongan su pozo eso eso mola mucho mira yo recuerdo voy a contar una anécdota que me acaba de venir a la cabeza una estábamos empezando gran hermano no me acuerdo lo que edición en el momento en el que fue un momento en el que empezaron a intentar darle un poco más de valor a la imagen vale y de repente hacen graban un opening espectacular allí en mediaset y se llevan un realizador de puli un tipo maravilloso fabuloso en la grabación con grúa con steady con cebras con un autobús con animadora un despliegue de la hostia llegamos allí ingesta en el material se sienta a mi lado cuatro de la tarde a las nueve estaba montado y ya estaba para emitir porque se emitía al día siguiente tenía que pasar por son y por color y me dice pues hombre la verdad que bueno la pieza está bien pero fíjate yo personalmente la dejaría una semana la retomaría y a ver de esto que sale bueno también es un poco depende de la producción en la que estés esos tiempos los puedes manejar o no pero sí yo creo que cuando puedes dejar reposar las cosas salen mejor las cosas yo quiero hacer una reivindicación de lo que has dicho de los montadores de televisión lo digo en serio porque estamos acostumbrados muchas veces a que los procesos que enseñamos son los procesos de largometraje pero yo he encontrado yo cuando he vuelto a la tele en la serie ficción me he encontrado unos pedazos de montadores que en tiempo limitado son capaces de sacar una cosa tan absolutamente genial que he dicho madre mía madre mía vale porque de repente que en una jornada tengas que resolver y hacer ping ping y que de repente que es emitible que luego eso funcione que tal a mí es una de las cosas que me produce estrés o sea sin ningún tipo de duda porque no tengo no tengo la mano no tengo la habilidad o la seguridad de decir hostia lo tengo que ver lo tengo que analizar lo tengo que pensar lo voy a ver otra vez vale pero de repente esa gente que dice no no hay que hacer una promo a mí me llamo hay que hacer una promo tío para hoy porque lo que pide la cadena y yo sudo o sea ahora con todo sudo digo madre mía ahora como lo hago si lo veo entre un truño tío sin embargo hay gente que lo hace ping 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 pum y dices la madre impresionante tío pero al final pero al final es una cuestión que se aprende o sea lo que has dicho de porque bueno yo cuando llegué a la EECAM y encontré estos compañeros que sabían de tal y igual o sea al final yo siempre digo lo mismo yo llevo 15 años prácticamente haciendo lo mismo que es el entretenimiento y gran parte de esos años haciendo reality y es que al final estás 8 horas al día poniendo tornillos torca tornillo torca tornillo torca tornillo o sea ya sabes lo que tienes que tener la capacidad o sea si no somos buenos después de 12 años más o menos haciendo un poco lo mismo joder algo algo estamos haciendo mal quiero decir tú tienes que tener la capacidad de que lo que te viene por detrás o sea dónde lo vas a colocar y tienes que simplemente con ver una imagen sabes sabes dónde va a ir entonces mira hace dos semanas es que llevamos una temporada guapa de fines de semana y de y de especiales hace dos semanas jueves tenemos el programa ya listo para entregar a la cadena y para emitir el miércoles llegamos el viernes a la oficina y nos dicen no no señores que no vamos con este caso que vamos con un especial ¿cómo vamos con un especial? sí sí un especial que se graba y se empieza a grabar hoy y se emite el miércoles coño nos ponemos a ello empezamos a trabajar sábado domingo lunes tenemos montada la pieza 65 minutos nos llegan el lunes y nos dicen no no vale porque tenemos la exclusiva de la mujer de Mainat que se graba esta noche pero si esto se emite el miércoles vamos a lunes bueno pues el martes por la de madrugada estuvimos allí siete tíos siete tíos y tías currando bueno el miércoles por la mañana teníamos el el máster 68 minutos yo me vine para casa a dormir y cuando me levanté digo bueno ya de puta madre esto se ha ido a sono ya está todo cuadrado perfecto ese mismo miércoles día de la emisión se ponen a hacer cambios y aquí es una cosa que le conté a Antonio que será que la quería contar resulta que esto a un buen ayudante a una persona que ha pasado por todo por todos estos procesos y ha aprendido pues no le pasaría jamás pues esto un compi que bueno pues que le pasó que se puso a cortar estando el programa en sono creo que sabéis un poco de lo que estoy hablando entonces claro bueno allí se oyeron gritos de todo al final el chaval sudó de todo lo arregló hizo una proeza con códigos y demás consiguió arreglar todo lo que había hecho mal porque luego vino la sono y en cuestión de pues eran yo llegué allí a las 4 de la tarde los gritos empezaron a oír a las 4 y cuarto a las 5 y media ya estábamos un poco tranquilos a las 6 vino producción cuando entregamos a las 6 y media yo me junté con uno de los montadores y dijeron yo creo que hasta las 8 hay que darles de plazo y empezamos a sacar a las 8 y media todavía no estaba el programa se emitía a las 11 media sed diciendo que no iban a emitir el programa porque no podía pasar por control técnico y bueno el programa sí se emitió salió a las 10 del AVI salió a las 10 quiero decir que bueno el tiempo al final es relativo bueno ahora no es tan relativo porque ahora os tengo que ir cortando porque llevamos ya más de 2 horas y hay que y hay que terminar el debate que está estupendo pero hay que terminarlo ya solo me voy a quedar que no quiero dejar de contestar una última pregunta que he visto por ahí que estaba ya publicada y era que alguien decía que si es posible empezar a montar después de los 40 un titular una respuesta rápida podemos decirle que sí que queda vida después de los 40 para empezar a reciclarse en el mundo audiovisual yo me quiero retirar después de los 50 si le sirve de algo pero claro que sí como que no sí claro que sí yo en mi caso te digo el ayudante que tenemos tiene 41 palos y compañeros que están pasándose de realización a edición tienen ya los 30 y largos sí bueno otra cosa es que el cuerpo te aguante otra cosa es que quieres aguantar según qué cosas y otra cosa es que quieres aceptar según qué condiciones que a día de hoy yo a lo mejor si las tengo que aceptar las aceptaría pero si puedo las elegiría pero cuando empiezas tengas 20, 30, 40 estás empezando entonces respuesta sí sí se puede se puede muy bien oye pues nada pues muchas gracias no sé si tenéis algo pendiente que os quede por decir es vuestra oportunidad si no creo que que eso que de nuevo os doy las gracias a todos a los que están ahí mirándonos también por haber tenido la paciencia y nada más que espero que hagamos más coloquios como este y atraeros a todos vosotros dentro de otros 20 años para que nos contéis cómo ha cambiado todo seguramente que ha cambiado mucho muchas gracias muchas gracias un abrazo a todos un abrazo a todos y un abrazo a todos